Bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios que estaban pendientes. ¿Listo? Entonces ustedes me van diciendo si los hicieron, pues si les dio igual, si no los habían hecho, entonces sí queda claro. Y bueno, vamos avanzando. A ver, entonces vamos a empezar con el primero, ¿cierto? O sea, el ejercicio A, que decía 2 tercios más 3 quintos. Entonces lo voy a hacer como por acá. ¿Bien? Entonces, bueno, este sería como el A. ¿Bien? Y dice 2 tercios. ¿Cierto? 2 tercios. Más. 3 quintos. ¿Cierto? Bueno. Entonces, no sé cuánto les habrá dado ese si lo hicieron. Entonces vamos a mirar acá. ¿Listo? Entonces, bueno. A ver. ¿Ese es una suma? ¿Sí o no? No hay lío. Entonces, pues sumamos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Bien. Entonces, bueno. Recuerden que esto se hace por lo que habíamos llamado carita feliz. ¿Listo? ¿Cómo así? Pues que entonces van a coger, ¿verdad? Y... Van a multiplicar. ¿Bien? 2 por 5. Después, 3 por 3. Y abajo, 3 por 5. ¿Sí o no? Entonces, nada. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, 2 por 5. 10. ¿Cierto? Como es una suma, entonces se pone más. ¿Bien? 3 por 3. 9. Y abajo me queda 3 por 5. 15. ¿Sí o no? El 15. Abajo no hay problema. Voy a dejar igual. Y arriba, el 10 más el 9. Pues me da 19. ¿Sí? Bien. Ahora, miramos si de pronto este número se puede simplificar. ¿Qué era simplificar? Entonces, recuerden que es dividir arriba y abajo por lo mismo. ¿Bien? Que si ustedes se fijan, 15, por ejemplo, podría sacarle yo tercera o quinta. ¿Sí? Pero a 19 no. 19 no es divisible ni por 3 ni por 5. Ni tiene mitad. Porque 19 es un número primo. ¿Listo? ¿Cuáles son los números primos? No sé si se acuerdan de eso. Entonces, los números primos son los que solamente yo puedo dividirlos entre ellos mismos y 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 11, el 13. ¿Sí? No son números impares, no. Sino solamente que se pueden dividir entre ellos mismos y 1. O sea, normalmente son números impares, pero me refiero a que no todos los impares son números primos. ¿Sí? No sé si eso queda claro. Por ejemplo, 15 se puede dividir entre 5, entre 3, entre 15, entre 1. Tiene varios. Los números primos son solamente disibles entre ellos mismos y 1. ¿Listo? Igual ahorita, bueno, vamos a ir como repasando todas esas cositas, ¿vale? Pero bueno, acá queda 19 quinceavos y no es simplificable. ¿Listo? Es decir, no le podemos hacer nada más. Ya ese es el resultado. Claro el primer ejercicio para todos y todas. Si no lo habían hecho, ¿está claro? Si sí lo habían hecho, les dio igual, parecido, diferente. Bueno, esperemos que ya van llegando más. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer el segundo. ¿Listo? Entonces, para los que acaban de llegar, estamos haciendo los ejercicios que han quedado pendientes de la clase pasada. ¿Bien? Y entonces, ya cambiamos al tema nuevo. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos a hacer el ejercicio B. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el ejercicio B? Dice acá. Pilas porque ese de pronto es un poquito más, tenía más dificultad. Bueno, vamos a ver. Buenos días para todos. Entonces, dice nueve medios. Nueve medios menos cuatro sextos. Entonces, vamos a hacer esa operación. Nueve medios. Nueve medios, ¿cierto? Menos. Entonces, vamos a restar cuatro sextos. Cuatro sextos. ¿Sí? Esa es la operación que me están poniendo a hacer en el ejercicio B. Nueve medios menos cuatro sextos. ¿Listo? Bueno, entonces, todos ahí atentos. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, nueve medios menos cuatro sextos. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Ese ejercicio también, como es una resta, toca hacerlo por carita feliz. Teniendo cuidado que acá en la mitad se va a restar. No se va a sumar. Entonces, como es resta, acá se resta. ¿Listo? Pero falta sacar el primer número. Entonces, sería nueve por seis. ¿Cierto? Entonces, nueve por seis me da cincuenta y cuatro. ¿Cierto? Entonces, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Menos. Entonces, menos. Lo que me dé dos por cuatro. ¿Cuánto es dos por cuatro? Entonces, dos por cuatro me da ocho. ¿Sí o no? ¿Y abajo qué va a quedar? ¿Abajo qué es lo que va a quedar? Pues multiplicar dos por seis. ¿Listo? Dos por seis. Entonces, dos por seis me da doce. ¿Listo? Abajo queda el doce. ¿Y arriba cuánto queda? ¿Cuánto es cincuenta y cuatro menos ocho? Entonces, cincuenta y cuatro menos ocho me da cuarenta y seis. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ese resultado? ¿Hasta el cuarenta y seis doceavos? ¿Recordaron? Ya calentaron motores. ¿Se acuerdan de todo esto que vimos ayer? ¿Entierro? ¿Bien? Bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Que acá de pronto sí se puede simplificar. Entonces, ¿qué era? ¿Qué era eso de simplificar? ¿Qué es eso de simplificar? ¿Bien? Entonces, simplificar es que, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, si lo quieren hacer paso a paso, ¿bien? Ustedes podrían sacar mitad arriba y mitad abajo. Hagámoslo así para no enredarnos. Entonces, ¿cuánto es la mitad de doce? La mitad de doce es seis. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la mitad de cuarenta y seis? Entonces, la mitad de cuarenta y seis es veintitrés. ¿Sí o no? Bien. ¿Será que eso se puede seguir simplificando? Es decir, ¿se le puede sacar algo más? Entonces, si ustedes se fijan, pues no. Entonces, ya esa quedaría así. Quiere decir que esto es igual a tener, ¿cierto? ¿A tener cuánto? Entonces, a tener... 23 arriba y seis abajo. ¿Sí? Es decir, veintitrés sextos. ¿Ven? Entonces, profe, que a mí me dio cuarenta y seis doceavos. O sea, el primero que dice, voy a borrarle lo que está en rojo. Bien. Entonces, que a mí me dio ese. Que si me quedó mal. No. Está bien. Recuerden que lo único que estoy haciendo es simplificar este número, volverlo a este. Pero son lo mismo. Son equivalentes. Son equivalentes. ¿Listo? Lo único que hicimos fue simplificar. Que si yo la dejé hasta acá no más. Que si entonces si no hice esto me quedó mal. No. Está bien. ¿Listo? Lo que pasa es que a veces, ya con el tiempo, a medida que vamos avanzando, se les va a pedir más bien que siempre que se pueda simplificar, se simplifique. Es decir, que si se puede hacer esto, pues se haga. Si no, pues no. Miren que arriba me dio este y ya yo no le pude hacer nada más. Ese quedó hasta ahí. ¿Listo? ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer entonces el tercer ejercicio. ¿Listo? Bueno. ¿Qué dice el tercero? Entonces el tercero era como, como creo, si no estoy mal, como uno de los más difíciles. Vamos a ver por qué. Entonces es la C. ¿Cierto? El ejercicio C. Entonces, ¿qué dice el ejercicio C? Dice, todos están conectados en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Dice, menos un séptimo más dos tercios. Entonces, menos un séptimo. ¿Cómo se escribe eso? Menos, entonces, menos un, ¿cierto? Séptimo. ¿Listo? Ese sería el primero. Menos un séptimo. Más dos tercios. Bueno, allá no hay problema. Entonces, allá normal. Más dos tercios. ¿Sí? ¿Sí dice así? Dos tercios, sí. Sí. Menos un séptimo más dos tercios. Listo. Sí, ahí quedó bien. Más dos tercios. Entonces, obviamente es muy importante verificar que esté bien escrito para que no lo vayan a embarrar. ¿Bien? Bueno, hasta ahí está claro, ¿cierto? Nosotros igual habíamos hecho un ejercicio parecido así en clase. Yo les dije que esto era como lo más difícil que les podía salir. ¿Cómo se hace este ejercicio? Entonces, menos un séptimo más dos tercios. Van a multiplicar. Van a hacer la carita feliz, ¿cierto? Entonces, multiplique. Teniendo cuidado que acá en la mitad, pues tienen que sumar. ¿Por qué? Porque este más, ¿cierto? Este más de acá, ¿bien? Pues ese es el que va acá, ¿cierto? El de la mitad. Ahora sí, antes de este y después ponen los resultados de la multiplicación. Es decir, primero hacen menos uno por tres, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da menos uno multiplicado por tres? Entonces, recuerden que en la multiplicación se multiplica normal uno por tres, tres. Pero para sacar el signo del tres, tienen que tener cuidado. Porque es menos por más. Y menos por más me da menos. ¿Sí o no? Entonces, acá sería menos tres. ¿Bien? Más lo que me dé, más lo que me dé la otra parte de la carita feliz, que sería siete por dos. ¿Listo? ¿Cuánto es siete por dos? Entonces, siete por dos me da catorce. ¿Sí o no? Por eso me queda así. Pielas ahí. Eso lo vimos ayer. Espero que esté claro. ¿Listo? Que lo hayan repasado. ¿Y abajo qué queda? Siete por tres. ¿Listo? Siete por tres, ¿cuánto me da? Entonces, siete por tres me da veintiuno. ¿Sí o no? Bien. Abajo queda el veintiuno. No hay lío. ¿Cierto? Y la pregunta del millón es qué número queda arriba. ¿Cierto? ¿Qué número queda arriba? Que es como lo que podría ser complicado para algunos. Entonces, recuerden que acá, ni por el chiras me van a decir menos por más queda menos. No. Porque yo no voy a multiplicar tres por catorce. Sí, no. Esto es o una suma o una resta. Toca mirar qué toca hacer. Entonces, recuerden que la regla dice, de suma y resta, dice, que si los signos son diferentes, toca restar. ¿Listo? Si los signos son diferentes, toca restar. Entonces, a catorce le quito tres. ¿Cuánto me da catorce si le quito tres? Once. ¿Cierto? ¿Cuánto me da catorce si le quito tres? Pero el once se le va a copiar el signo al número mayor. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál de estos dos es mayor? Catorce. ¿Cierto? ¿Catorce es mayor y está positivo? Entonces, el once también queda positivo. ¿Listo? Positivo. Oviéndolo de la otra forma, como yo lo dije, debo tres, debo, estoy debiendo porque está negativo, ¿cierto? Es una deuda y tengo catorce, positivo. Los tengo porque está positivo. ¿Cierto? Entonces, miren que la plata que yo tengo es más grande que la deuda. ¿Listo? Entonces, ¿qué toca hacer? Pues pagar esos tres, pero yo voy a quedar con plata porque tengo más plata de la que debo. ¿Listo? Entonces, quedo positivo con plata. ¿Listo? Bueno, ese sería el ejercicio número C. ¿Listo? Que, repito, era como de los más difíciles. ¿Bien? Espero que esté claro. Por favor, pues, la idea sería que se acordaran de todo de ayer para hoy. Pero si no, pues, hablen, díganlo, no pasa nada de todas formas. Vamos haciendo la de un medio menos diez tercios. Un medio menos diez tercios. Entonces, lo voy a poner por acá. ¿Bien? Perdón. A ver. Bien. Entonces, un medio, ¿bien? Me está pidiendo que haga un medio. Entonces, un medio, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Diez tercios. Ah, bueno, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide. ¿En el anterior se podría simplificar? ¿Ustedes le podrían sacar algo a este número? Entonces, miren que no. ¿Por qué? Porque mitad no se puede, ¿cierto? Tercera no tiene, el once no tiene tercera. Es decir, ustedes no pueden dividir once entre tres y que les dé un número cerrado, ¿cierto? Y veintiuno si tiene tercera, que sería siete, porque siete por tres da veintiuno. Pero es obligatorio. Lo mismo que haga abajo, lo tengo que hacerlo arriba. ¿Listo? Entonces, no, no, no se puede simplificar más. Miren que no es que siempre se pueda simplificar, es en algunos casos, ¿listo? Entonces, ese once sobre veintiuno, o sea, once veintiunavos, ¿cierto? No se puede simplificar, hasta ahí se llega. ¿Listo? Bueno, acá, un medio menos diez tercios, si está bien escrito, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar la carita feliz. Entonces, ¿cómo sería la carita feliz? Sería uno por tres, tres, ¿cierto? Miren que ahí es normal, porque el uno está positivo, no tiene nada acá, y el tres también está positivo, ¿listo? Entonces, es uno por tres, ¿listo? Menos, ¿de dónde salió ese menos? Ese menos salió de esta, porque estamos restando, ¿cierto? Entonces, es este en la mitad, el que queda acá en la mitad, ¿listo? ¿Sí o no? Y después, por diez, ¿cuánto es dos por diez? Veinte, ¿listo? Y abajo me queda dos por tres, me queda seis. ¿Sí, muchachos? Entonces, seis abajo, no hay lío, y arriba vuelve y juega, ¿cuánto me quedará arriba? Que es como lo que lo pueden regar a uno. Entonces, arriba me va a quedar, si yo tengo tres y le quitan veinte, ¿cierto? Entonces, pueden decir, los signos diferentes, ¿sí o no? Signos diferentes se restan, a veinte le quitan tres, entonces diecisiete. Pero el diecisiete. ¿Ese es negativo o negativo? Entonces, pilas. El diecisiete se le va a copiar el signo al número mayor. El número mayor es veinte y está negativo, entonces el diecisiete va con negativo. ¿Listo? Que si no lo quieren ver así, entonces, tienen tres positivos, solamente tienen tres, y están debiendo veinte. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, abonan los tres, pero van a quedar debiendo diecisiete. ¿Listo? ¿Claro? Bien. Que si este se puede simplificar. No, miren que tampoco. ¿Sí? Tampoco. Porque yo seis le puedo sacar mitad, le puedo sacar tercera, le puedo sacar sexta. Pero a diecisiete no le puedo sacar nada de eso. Ni mitad, ni tercera, ni sexta. Entonces, ya no se puede hacer nada que se haga arriba y que se haga abajo al mismo tiempo. No se puede. ¿Listo? Entonces, ya esa sería la respuesta. ¿Listo? ¿Claro? Muchachos. Bueno. Recuerden, si no está claro, hablar. ¿Profe? Bien. Te escucho. Qué pena, es que no se escuchó bien. ¿Por qué quedó menos diecisiete? ¿Por qué quedó menos diecisiete? O sea, a ver, acá. Entonces, porque tú tienes tres. A ver, tres por una, tres, ¿cierto? Menos dos por diez, veinte. Listo. Llegas acá. Y tienes tres menos veinte, ¿cierto? Entonces, tú dices, puedes decir, signos diferentes, ¿cierto? ¿Por qué signos diferentes? El tres, tú lo asumes como si estuviera positivo, porque no tiene nada acá. Y el veinte como negativo, porque tiene este menos, ¿sí? Entonces, tú dices, signos diferentes se restan. A veinte le quito tres y me da diecisiete, ¿cierto? Pero el diecisiete se le va a copiar el signo al número mayor, que es veinte, ¿cierto? El veinte está negativo, entonces el diecisiete queda negativo. O, por la otra forma que lo explicamos en la primera clase, sería que si tres, ¿cierto? Bien. Tú tienes tres positivo. Tienes tres positivo, ¿listo? Y le quitas veinte y, perdón, tienes tres de plata y debes veinte. Los debes porque está negativo. Entonces, ¿qué pasa? Pagas esos tres y vas a quedar de todas formas debiendo diecisiete. Pero los vas a quedar debiendo. Todavía los vas a quedar debiendo. No puede ser que tengas tres. Te quiten veinte. O sea, te estés endeudado en veinte. Y antes tú vas a quedar con diecisiete a tu favor. No. Solamente te tenías tres. Entonces, vas a quedar debiendo diecisiete. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro, compañero? Entonces, sería menos diecisiete sextos. Gracias, profe. Listo. Bueno, no sé cómo van a estar ahí. Creo que hasta ahí eran como los ejercicios más difíciles. Los otros son mucho más fáciles. Porque ya son multiplicaciones. ¿Eh? Entonces, ya las multiplicaciones son mucho más sencillas. ¿Listo? Ustedes se acuerdan que las multiplicaciones son mucho más fáciles. Vamos a hacerlas rápidamente. Bien. Recuerden, por favor, si está perdido. Me dicen. Dime. Tengo una pregunta. Dime. Escucha. Es que ahí está, digamos, un medio menos diez tercios. Entonces, es necesario hacer tres menos veinte. O, eh, sextos. O, es que he visto que a veces sigue derecho. Si me entiendes que es uno más diez y dos más tres. ¿Es la suma o es la multiplicación? No, no, no. Sí, es obligatorio hacer esto. ¿Tú estuviste ayer? No, ayer no pude estar. Ah, ok, vale. Entonces, sí, justamente lo que vimos ayer es que no, nunca me puedes decir uno más diez y dos más tres. No, o sea, que haga eso está mal. Sí, o sea, no, eso no se puede hacer. Tienes obligatoriamente que hacer el siguiente paso. Entonces, te lo explico rápidamente. Tanto en la suma como en la resta, es decir, en esto que hicimos acá, ¿sí? Lo que, para que te acuerdes y te quede fácil aprendértelo, pues yo le digo como un método de la carita feliz. ¿Cuál es la carita feliz? Que siempre, a ver, ¿de dónde salió el tres? Entonces, tú multiplicas pilas, porque es multiplicando este por este. Siempre es primero esa diagonal, ¿sí? Entonces, en este caso es uno por tres, en este fue menos uno por tres, en este fue nueve por seis, y en este fue dos por cinco. Siempre esa primera, ¿sí? Esa primera línea, diagonal. Bien, ese se pone acá, ¿cierto? Entonces, por eso hay uno por tres, tres, ¿listo? Después, como es menos, pones este menos, ¿sí? Sí. Listo. Y después pones este por este. Entonces, dos por diez, veinte. De ahí salió este veinte. ¿Listo? Entonces, va este por este, este por este. Y abajo pones la multiplicación de los de abajo, ¿listo? Dos por tres, seis. Por eso se puso ese, ¿listo? Y ya lo otro es hacer las operaciones. El seis, pues queda quieto, igual. Y tres menos veinte, como les estaba explicando ahorita, da menos diecisiete, por lo que acabo de explicar. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Entonces, para que no te confundas, no, no pasa nada, ¿listo? Entonces, sencillamente tener en cuenta eso. Que para sumar y restar, aplicas esto de la carita feliz. Por ejemplo, no sé si entiendes este primerito. Mira este primerito. ¿Listo? Mientras yo voy admitiendo acá en el chat a alguien. Ya, y ya. Bueno, velo revisando y ya, ya lo. Bueno. Entonces, mira, acá yo hice lo mismo, ¿listo? Dos por cinco, diez. Más, más, este más, ¿cierto? Que está en la mitad. Tres por tres, nueve. Y abajo, tres por cinco, quince. ¿Sí? Y arriba, diez más nueve, diecinueve. Por eso sale este. Y el quince, pues se deja igual. Queda este. ¿Sí? Listo. Bueno. Sigamos. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces. Profe. Dime. Dime. Entonces. El número que está a la derecha. ¿Cuál número? O sea. El del segundo resultado. Por ejemplo. La que yo le estaba hablando. ¿Este? Dos por diez. Que da igual. Veinte, ¿sí? Entonces, ese es siempre. El signo que está en la mitad. Se le cuenta como signo. Ajá, sí. Para el cálculo de la operación. Siempre se cuenta este signo. Como el signo del número que está de segunda. Exactamente. ¿Sí? O sea. Este para este. ¿Sí? Es lo que me estás diciendo. ¿Sí? Sí, profe. Ajá. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo. Acá el veinte se quedó más negativo. Acá el catorce está positivo. ¿Sí? Acá el ocho está negativo. Acá el nueve está positivo. ¿Sí? Para ese cálculo. Ajá. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno. Entonces, bueno. Vamos a hacer la E. El ejercicio número E. ¿Listo? Pilas acá los que entonces no habían venido la vez pasada. Porque para multiplicar es diferente. ¿Cómo se hace la multiplicación? Entonces, la multiplicación dice acá cuatro séptimos por ocho quintos. Entonces, a ver. Cuatro séptimos. ¿Cierto? Cuatro séptimos por. Entonces, ponemos. Puede ser este símbolo. ¿Cierto? Por ocho quintos. ¿Sí o no? Así se escribiría. Ahora, ¿cuánto da? Recuerden que en la multiplicación es más fácil. En la multiplicación sí es como estabas intentando hacerlo ahorita. Digamos, el de arriba por el de arriba se deja arriba. Y el de abajo por el de abajo se deja abajo. Digamos que ahí no hay lío. Entonces, cuatro por ocho da treinta y dos. ¿Cierto? Y siete por cinco da treinta y cinco. ¿Sí o no? Entonces, esa sí se hace así. Siete por cinco, treinta y cinco. Y cuatro por ocho, treinta y dos. ¿Sí o no? ¿Sí está bien todo? Sí. Bien. Ahora, que si se puede simplificar, pues tocaría mirar. ¿Será que se puede sacar algo ahí? Entonces, a ver. De pronto, mitad se puede sacar arriba, pero abajo no. Abajo se puede sacar quinta, pero arriba no. Y bueno, ahí para allá no sé. Creo que no veo que se podría sacar. Entonces, por ejemplo, este ejercicio llegaría hasta ahí nomás. ¿Sí? O sea, hasta ahí. Ese ya sería la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues no, no, no que no, no tiene más, 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 más opciones de simplificar. Bueno, ¿sí o no? Vamos a hacer la F. Bueno, antes voy mirando por acá. Dime, ¿me puedes ir hablando? Sí. Yo no entiendo mucho eso de lo de tercera, cuarta, quinta. No sé cómo hacen eso. Vale. Ya te explico entonces nuevamente. Dame un segundito. Antes de que se me pierdan acá en el chat las dudas. Sí, Chirle, Claudio, digamos, las sumas y las restas, digamos, siempre se hacen en lo que llamamos carita feliz. Entonces, tienes que tener cuidado porque es multiplicar así, así, pero también abajo. ¿Listo? Así como lo que está en rojo o lo que está acá en azul, ¿listo? Entonces, se multiplica en X, pero también abajo. Los dos de abajo también se multiplican. Y es multiplicando, ¿listo? Bueno, y lo de la simplificación, nada, recuerden que yo les dije que eso se haciera con el tiempo o se aprendiera con el tiempo. Y lo único que entonces tienes que tener en cuenta es, por ejemplo, digamos, dependiendo el caso. Cuando yo digo sacar mitad, es dividir entre dos. Cuando yo digo sacar tercera, es dividir entre tres. Si digo sacar cuarta, es dividir entre cuatro. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el que habíamos hecho acá, te lo pongo acá para rápidamente recordarlo. ¿Listo? Si tú tienes este, ¿cierto? Este que dice 46 sobre 12. ¿Qué es sacar mitad? Que tú vas a decir, ¿46 tiene mitad? ¿Sí o no? Entonces, puede que sí. ¿El 12 tiene mitad? También. Bien, entonces, como arriba y como abajo, tú puedes hacer lo mismo, puedes hacer la misma operación. Entonces, lo haces. Vas a sacar mitad arriba y mitad abajo. ¿Cierto? Mitad arriba y mitad abajo. ¿Cuánto es la mitad de 12? Entonces, la mitad de 12 es 6. ¿Sí o no? Sacas la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 46? 23. ¿Listo? Entonces, a ti te habría dado la respuesta 46 sobre 12. Lo único que estoy diciendo es que, si yo le saco mitad de arriba y mitad de abajo, esa misma respuesta, tú la puedes escribir así. 23 sobre 6. Y es exactamente lo mismo. Son equivalentes. Son fracciones equivalentes. ¿Listo? No te enredes ahorita con eso. Digamos que a medida que vayamos viendo, yo te voy explicando. Pero, por ejemplo, esa es la única que hemos hecho hasta ahorita. ¿Sí? 23 sobre 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? En las otras, mira, que no toca hacer eso. Es solamente cuando se puede. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que, por ejemplo, mira, acá, si yo intentara hacer lo mismo que hice acá, con el 46 y con el 12. Mira que acá, ¿sí? Yo diría, voy a sacar mitad arriba y mitad abajo. ¿Sí? O sea, lo que estoy es preguntando si se puede. Pero casi en ninguna se ha podido. Mira que acá, yo podría sacar mitad del 6, que sería 3. Pero yo no puedo sacarle mitad al 17. ¿Cierto? Porque el 17 no tiene mitad como tal. O bueno, que dé un número cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues no puedo hacer nada. Entonces, en ese tampoco se puede hacer nada y sigo bajando. Lo que estoy diciendo acá es que el 32 tiene mitad. ¿Cierto? Porque los números pares, pues, tienen mitad. Entonces, seguramente el 32 tiene mitad. Pero el 35 no. Entonces, tampoco puedo sacar ni mitad ni mitad. Entonces, no puedo. Es obligatorio que para poder hacer eso, que yo, de la sacar la mitad y eso, tiene que hacerse arriba y abajo. En todos tiene que, o sea, tiene que hacerse al mismo tiempo arriba y abajo. Si no, no se puede hacer. ¿Bien? Entonces, acá el 32 tiene mitad, pero el 35 no. Entonces, no lo puedo hacer. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer la F. Y ahí vamos viendo también. Entonces, F. ¿Qué dice la F? F dice el producto entre 3 medios y 4. ¿Listo? Entonces, el producto entre 3 medios. ¿Bien? ¿Producto qué es? Suma, resta, multiplicación o división. Porque si me dicen producto y yo no sé qué es, pues, voy a quedar gringo. ¿Qué será el producto? ¿Se acuerdan? ¿Multiplicación? Multiplicación. ¿Qué es el producto? Multiplicación. Otra forma de decirle a la multiplicación. Muy bien. Eso lo vimos en la primera clase. ¿Listo? Entonces, sería 3 medios multiplicado. ¿Por cuánto? Por 4. Entonces, así. Es un 4 normal. Es un 4 normal. ¿Listo? Sin esto. Sin la rayita y nada. ¿Pero qué pasa? Entonces, yo les dije que cuando pasara eso, ¿cierto? Uno puede, digamos, poner acá, ¿bien? Un 1. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, ahí se le pone un 1. ¿Listo? ¿Bien? Ahora, entonces, si nosotros hacemos esto, ¿bien? Si nosotros hacemos esta operación, ¿cómo sería? Entonces, recuerden que es multiplicación. Entonces, el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. ¿Sí? Entonces, 3 por 4 me da 12. ¿Listo? Y 2 por 1 me da 12. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué va a pasar? Que ustedes acá podrían, digamos, perdón. ¿Sí está bien ahí? Sí. Sí, sí. 12 medios. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Lo que estoy diciendo es que ustedes podrían simplificar. ¿Cierto? Simplificar. Bien. Bien. Que, entonces, para el que me estaba preguntando, ¿cómo era lo de la simplificación? Vuelve y juega. ¿Por qué acá podría simplificar? Porque tú podrías sacar... Lo voy a hacer por el lado de la simplificación primero. Entonces, tú podrías sacar... No sé si te das cuenta. Ya este es el resultado. Ya este resultado está bien. O sea, 12 sobre 2 ya es el resultado y ya está bien. Lo que pasa es que si tú lo quieres volver como más sencillo, más simple, puedes hacer lo que vamos a hacer. ¿Qué es qué? Sacar mitad arriba y mitad abajo. Es decir, dividir entre 2 arriba y dividir entre 2 abajo. Por ejemplo, ¿cuánto es la mitad de 12? ¿Cierto? Le voy a sacar mitad a 12. Entonces, la mitad de 12 es 6. ¿Listo? ¿Y cuánto es la mitad de 2? 1. Entonces, la mitad de 2 es 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy diciendo? Que 12 medios, que era lo que tenía antes, es lo mismo que tener 6 sobre 1. ¿Sí? Pero incluso, incluso, 6 dividido entre 1, ¿cuánto da? 6 sobre 1, pues es el mismo 6. ¿Sí o no? Porque 6... Recuerden que los fraccionarios son divisiones. Entonces, 6 dividido entre 1, me da 6. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que si hubiese, desde el principio, hecho 12 dividido entre 2, que también me hubiera dado 6. ¿Sí? En ese caso, como me da un número cerrado, pues lo puedo, digamos, dejar así. En cambio, por ejemplo, en esto, pues yo no me voy a poner a hacer 32 dividido entre 35, porque me va a dar un número decimal por allá en muy jacto. Entonces, no. Pero, más bien lo dejo ahí. Señor, cuéntame. Si ahí en simplificar, pues, sí se puede. Entonces, se coloca ahí el signo y se coloca ahí 6 y 1 y igual a 6, digámoslo así. Ajá, sí. Exacto. Entonces, se puede dejar así. 6. Y ya. 6, que es 6 sobre 1. ¿Sí? Que es lo mismo. ¿Listo? Lo importante es que sepan que todo esto es equivalente. O sea, que esto es... Matemáticamente son iguales. ¿Sí? Es decir, es esto, es esto o es esto. ¿Listo? Son iguales. ¿Listo? Entonces, dependiendo, pues, de qué respuesta les puedan poner en el IP. ¿Vale? Bueno. Ya, bueno, profesor. A ver. ¿Cuál sigue? Entonces, la G, ¿cierto? ¿Qué dice la G? Entonces, a ver, miremos rápidamente qué dice la G. La G dice, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, por 2 doceavos. Menos 3 cuartos, por 2 doceavos. Entonces, rápidamente. Pilas acá. Menos 3, ¿cierto? Cuartos. Bien. Por, entonces tengo que usar multiplicación, 2 doceavos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Menos 3 cuartos, por 2 doceavos. Ahora, ¿cuánto da eso? Entonces, recuerden que en la multiplicación, en la multiplicación, ¿cierto? Como es multiplicación, es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da el de arriba? Menos 3 por 2, me da 6. ¿Cierto? 3 por 2, 6. Pero como es negativo por positivo, multiplicándose, entonces da negativo. ¿Sí? Entonces, menos 6. Y abajo, ¿cuánto es 4 por 12? Entonces, 4 por 12 les da 48. ¿Sí? ¿Todos claros de dónde salió eso? Bien. Espero que estén bien hasta ahí. Ahora. Bueno, hasta ahí, hasta ahí sería ese resultado. ¿Qué pasa? Que este sí se puede simplificar. Este sí se puede simplificar. ¿Cómo? ¿Listo? Entonces, no se vayan a confundir. Podemos hacerlo paso a paso. O podríamos, por ejemplo, de una vez sacar sexta. Para no confundir a los que de pronto todavía no manejan bien esto, vamos a hacerlo paso a paso mejor. Entonces, vamos a sacar primero mitad. ¿Listo? Saquemos mitad primero. ¿Por qué digo que sí se puede sacar mitad? Porque el 6 tiene mitad. Y el 48 también tiene mitad. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la mitad? Entonces, sacamos mitad arriba y mitad abajo. ¿Cuánto es la mitad de 48? Entonces, la mitad de 48 sería 24. ¿Sí o no? Por favor, no se vayan a perder. ¿Listo? Y la mitad de menos 6, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? Profe, perdón. 3. Que si pueden, por favor, apagar los micrófonos. Es que escucho mucho como la interferencia. Ah, ok. Pues, por favor, de eso, como cerrar los micrófonos cuando no estén hablando, como para que no les hagan bulla a los demás. ¿Bien? Bueno. ¿En qué estamos? Ah, bueno. Entonces, le estamos sacando mitad a 6 y mitad a 48. ¿Cierto? Entonces, la mitad de 48 es 24. La mitad de 6, de menos 6 es menos 3. Este menos, pues, es importante que lo tengan en cuenta, que el número va a quedar negativo. ¿Sí? No es que lo van a volver positivo. Va a quedar negativo. De resto, pues, es normal. Mitad es de 6, ¿cierto? 3. ¿Bien? Ahora, ¿qué podría pasar acá? No sé si se dan cuenta que yo puedo seguir, ¿sí? Yo puedo seguir aplicando una simplificación. ¿Por qué? Porque el 24, bueno, el 24 tiene mitad, ¿cierto? Pero el 3 no. Entonces, yo no puedo seguir sacando mitad. Pero resulta que el 24 es divisible entre 3. Es decir, yo al 24 le podría sacar tercera. Entonces, acá viene lo otro que, pues, de pronto para repasar. Cuando digo que voy a sacar tercera, es dividir el número entre 3. Entonces, si ustedes se fijan, tanto el número que me quedó arriba, como el número que me quedó abajo, es decir, el 3 y el 24, son divisibles entre 3. Entonces, yo podría simplificar dividiendo entre 3. ¿Cómo así? Entonces, a ver, lo voy a poner acá con este color. Voy a sacar la tercera de 24. Entonces, esta línea azul es tercera. ¿Qué es tercera? Pues, coger el número y dividirlo entre 3. ¿Por qué es válido que yo haga esto? Porque si yo hago lo mismo arriba y abajo, yo no estoy afectando el número. Siempre y cuando haga lo mismo arriba y abajo. ¿Listo? Entonces, voy a sacar tercera de 24. ¿Cuánto es la tercera de 24? Es decir, ¿cuánto es 24 dividido entre 3? ¿Qué número multiplico por 3 y me da 24? Entonces, la respuesta es 8. ¿Cierto? Entonces, por eso se puede sacar tercera. Entonces, tercera de 24 es 8. ¿Por qué? Porque 8 por 3 da 24. ¿Sí? Es dividir el número entre 3. Y dividamos este entre 3. ¿Cuánto es 3 dividido entre 3? 1. ¿Sí? Que por eso lo pongo acá en azul, para que no se vaya a confundir con lo otro. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en total, este número de arriba me quedó en menos 1. Y el de abajo me quedó en 8. ¿Sí se entiende? Entonces, quedó menos un octavo. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que tener el que tenía al principio, que era menos 6 cuarenta y ocho avos. ¿Listo? Estoy diciendo es que son equivalentes. ¿Vale? Digamos que, bueno, esa sería la respuesta ya. ¿Listo? Que si no, profe, que yo me confundo con eso, pues por el momento, esta respuesta, pues también está válida. O bueno, esa respuesta también está válida. Lo que pasa es que, repito, de pronto a veces ya en el ICFES, a veces les ponen simplificaciones. Entonces, es mejor que lo aprendan a hacer. Pero, pues, eso es con el tiempo. Ahorita no se preocupen que lo tienen que entender todo, todo de una vez. ¿No? ¿Listo? Pues lo que tienen que empezar es a practicarlo. ¿Listo? A practicarlo. ¿Bien? Entonces, pueden hacer unos ejercicios y me dicen, profe, mire, yo intenté simplificar esto. ¿Está bien? ¿Está mal? Así como para que practiquen. ¿Bien? Si de pronto se les dificulta mucho esta parte. ¿Listo? Pero, repito, el menos 6, 48, está claro de dónde salió, ¿cierto? Menos 3 por 2, menos 6, y 4 por 12, 48. Ahí no hay lío. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a hacer el que sigue. Entonces, seguiría H. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice H? Dice por acá, 8 novenos dividido entre 7. Entonces, 8 novenos, ¿cierto? 8 novenos dividido. Entonces, utilizan el signo de división, ¿cierto? Dividido entre 7. 3, 7. ¿Listo? Es un 7 normal. ¿Bien? ¿Listo? Pero recuerden, recuerden que ahí tienen que tener cuidado con lo siguiente. ¿Listo? Ahí tienen que tener cuidado con lo siguiente. Pues, primero, para no perderse, le pueden poner el 1 abajo. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces, estás en la rayita, en su cuaderno, pues, como ustedes sí lo pueden hacer allá bien, porque la división es solamente 8 novenos dividido entre el número 7 solo. ¿Listo? Entonces, lo que yo les he dicho es que ahí, para uno no perderse, ustedes al lápiz le hacen la rayita y le ponen el 1. ¿Listo? Y entonces les caería este ejercicio así. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se hace la división? Entonces, recuerden que para dividir, sobre todo, para los que no habían podido venir a clase. ¿Listo? Para dividir, se hace de la siguiente manera. La división se hace de la siguiente manera. Se va a multiplicar, porque también se multiplica. Pero se multiplica, digamos, en cruz. Se multiplica cruzado. Es decir, se multiplica 8 por 1. Y ese es el que se pone arriba. ¿Listo? Y después se va a multiplicar 9 por 7. Y ese es el que se pone abajo. Entonces, 8 por 1. 8. Y ese se pone arriba. ¿Listo? Y abajo sería lo que me dé 9 por 7 multiplicado. Entonces, 9 por 7. ¿Cierto? Y ese se pone abajo. ¿Listo? Miren que se va, es como cruzando. Entonces, 9 por 7, ¿cuánto da? 63. 63. Y entonces, abajo queda 63. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Y ese se puede simplificar? No. ¿Sí? Entonces, ese queda hasta ahí nomás. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí queda claro? Entonces, 8 por 1 arriba y 9 por 7 abajo. ¿Listo? Es como lo que tienen que tener cuidado. Multiplicando. ¿Listo? Que entonces, profe, ¿por qué multiplica si dice que es una división? Porque recuerden que los fraccionarios siempre tienen como esa curiosidad de que todas las operaciones estamos multiplicando. Acá, ¿dónde se está haciendo la división? ¿Dónde se hace la división? Cuando usted multiplica cruzado, ¿cierto? Pues, lo que está haciendo es lo contrario a multiplicar normal. Entonces, recuerden que la división y la multiplicación son contrarias. Entonces, ahí en el fondo lo que está haciendo es dividir. ¿Listo? Entonces, no es que la multiplicación se enloqueció y se volvió una... Es que la división se enloqueció y se volvió una multiplicación. No, es que al multiplicar al revés, usted lo que está haciendo es dividiendo. ¿Listo? Entonces, nada. Esa es la respuesta. ¿Listo? O sea, 8, 60 y 3, 8. ¿Listo? ¿La... ¿Cuál falta? A ver. La i. ¿Listo? Entonces, a ver. Perdón. A ver. Entonces, la i. ¿Qué dice la i? Entonces, la i dice... A ver. Bueno, no sé cómo van hasta ahí todos. Cociente. A ver. Dice... Cociente entre 5 tercios y 1 medio. Entonces, dice 5 tercios y 1 medio. Entonces, 5, ¿cierto? 5 tercios... Y 1 medio. Pero, ¿qué va en la mitad? Porque, ¿qué operación me están pidiendo hacer? O sea, me están pidiendo que los sume, que los reste, que los multiplique, que los divida. ¿Cuál de todas? Entonces, como dice... Que los divido. Exacto. Entonces, la palabra cociente quiere decir o tiene que ver con división. ¿Sí o no? Entonces, lo que tienen que hacer acá es dividir. ¿Bien? Me quedaría esto. 5 tercios dividido entre 1 medio. Es eso lo que me están pidiendo hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace la división? Vuelve y juega. Van a multiplicar, ¿cierto? Van a multiplicar, cruzado. ¿Sí? Entonces, multiplican 5 por 2 y eso queda arriba. ¿Listo? Y después, 3 por 1 y eso es lo que queda abajo. Pilas con eso porque es fundamental o es obligatorio que la primera línea, o sea, 5 por 2, es la que queda arriba. ¿Listo? Si me lo escriben al revés, les queda mal. ¿Listo? Entonces, 5 por 2, 10. ¿Listo? Y abajo, 3 por 1, 3. ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Ahora, que si eso se puede simplificar. No. Entonces, eso va a acabar ahí. ¿Listo? ¿Por qué yo sé que no se puede simplificar? Porque alguien dirá, bueno, profe, ¿y usted cómo hace para saber si se puede o no se puede simplificar? Entonces, recuerden, yo lo que analizo ahí es si puedo o no sacar mitad, segunda, o sea, mitad, tercera. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? El 10 tiene mitad. ¿Por qué? Porque, pues, yo a 10 lo puedo dividir en 2, ¿cierto? Si yo dividiera 10 entre 2, me da 5. Entonces, por ese lado, bien. Pero, ¿qué pasa? Que al 3 yo no le puedo sacar mitad. Entonces, por eso digo que mitad no se puede sacar, porque tendría que sacar arriba y abajo lo mismo. ¿Listo? Ahora, tercera. O sea, tercera es dividir entre 3. El 3 yo sí lo puedo dividir entre 3, porque, o sea, 3 dividido entre 3 me daría 1. Es decir, me daría un número cerrado. Pero, ¿qué pasa? Que el 10, pues, yo no lo puedo dividir entre 3, sin que me dé un número, o sea, o me va a dar un número decimal. Entonces, no me sirve. Necesito que me dé un número cerrado. Entonces, el 10 no tiene tercera. Y ahí ya para arriba, pues, ya no se puede hacer nada más. ¿Listo? Entonces, nada. Pues, no se puede hacer nada más en que el ejercicio quedaría hasta ahí. ¿Está claro? Bueno, espero que sí. Y para terminar, creo ya. Tería el ejercicio J. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la J? Entonces, la J dice, ¿cierto? Menos un octavo dividido entre menos dos quintos. Menos un octavo dividido entre menos dos quintos. Entonces, menos un octavo dividido, ¿cierto? Entonces, dividido, ponen el signo de la división. Ustedes les quedan más fácil, ¿cierto? Entre, ¿cuánto era? Entre menos dos quintos, ¿cierto? Entonces, dividido entre menos dos quintos. Entonces, menos, ¿cierto? Dos quintos. Quintos es cinco abajo, ¿verdad? Bueno. Se me ha olvidado preguntarles, pero bueno. ¿Alguien de pronto tiene algún problema con los números? Es decir, de, por ejemplo, que si dice quintos, saber que es cinco. O que diga octavos, saber que es ocho. ¿Sí? O sea, no sé, como, no tanto con la operación como tal. O sea, con hacer la suma o la resta o la multiplicación. Sino más bien como con escribir. Pasar de así como está escrito en los, acá en esto. Si, por ejemplo, que llegue a doceavos, cuatro, quintos, tres. Eso pasarlo como a números. De pronto alguien todavía se confunde con eso. Pues es como para mí pronto, pues, no sé. Pues no pasa nada así. Pues la idea es como mirar que pronto qué dificultades pueden salir, ¿no? Para tenerlas en cuenta. De pronto volver a explicar rápidamente cualquier cosita. Bueno. Miren que como en estos ejercicios la primera dificultad es esa. ¿Listo? Bueno, ahora acá, ¿cómo sería? Entonces, dice menos un octavo dividido entre menos dos quintos. Dividido, ¿cierto? Ahí no hay problema porque me están diciendo dividido. Entonces, bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Se multiplicaría menos uno por cinco. ¿Listo? Entonces, menos uno por cinco, ¿cuánto da? Si ustedes hacen la cuenta, eso da. Menos, ¿cierto? Cinco. ¿Sí o no? Todos entienden de dónde sale ese menos uno. Porque menos uno por cinco da menos cinco. ¿Listo? ¿Y abajo qué quedaría? Abajo sería ocho, ¿cierto? Por menos dos. Es ocho por dos da diez. Seis tiene signo negativo, ¿cierto? Porque más menos me tiene que dar menos. Entonces, quedaría algo así. ¿Sí o no? ¿Hasta ese pedacito está claro? Bien. Ahora. Sí, profe. ¿Cuál es, digamos, la aclaración que quería hacer en este pedacito? Tres pilas. Digan. Ustedes. Nunca van a encontrar esto escrito así. Así como está ahí. Es decir, menos cinco sobre menos dieciséis. Digamos que técnicamente esa es la respuesta correcta. Ahí nos quedó bien. Pero eso se ve muy feo. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ahí, no sé si se dan cuenta. Si ustedes se acuerdan, las fracciones son divisiones, ¿cierto? Puede que yo no vaya a dividir cinco entre dieciséis, porque no me interesa hacer esa división, porque me va a dar un número muy raro. O pues me va a dar un número decimal y no me interesa enredarme con eso. ¿Listo? Pero los signos sí los puedo dividir. A ver, ¿a qué me refiero? Yo sé que un número negativo dividido entre otro número negativo me va a dar positivo. ¿Sí o no? Entonces lo que yo voy a hacer es que este número, ¿cierto? Ese menos cinco sobre menos dieciséis, ¿bien? Yo lo puedo escribir como cinco, ¿cierto? Sobre dieciséis. Es decir, lo que estoy haciendo es decir que este signo de acá, ¿cierto? Este menos y este menos del dieciséis se cancelan, ¿sí? Es decir, ustedes los pueden operar. Pueden decir, menos dividido entre menos me da más. Y es como si toda la fracción quedara positiva para no enredarme. ¿Sí me entienden? ¿Sí queda claro eso que acabo de decir? Entonces ustedes quitan este menos con este menos o los operan o los dividen, ¿cierto? Así no hagan la división entre los números, ustedes pueden dividir los signos. Es decir, si este es negativo y este es negativo y yo sé que negativo dividido entre negativo me da positivo, pues no me importa cuánto es quince sobre dieciséis, porque igual lo que sea va a terminar siendo positivo porque menos entre menos da más. ¿Sí queda claro eso último que acabo de decir? Y bueno, en general, esos serían los ejercicios. Profe, qué pena. Y si fuera más sobre menos, ¿cómo sería ahí? O sea, si fuera, a ver, bueno, déjame ya, entonces lo cambio. A ver, acá. Si fuera así, ¿es lo que tú me dices? Sí, profe, sí. En ese caso, entonces tú dirías, si te acuerdas de lo que vimos en la clase pasada, entonces más entre menos, ¿cuánto da? Da menos, ¿cierto? Entonces tú podrías dejar toda la operación, o sea, toda la fracción como negativa. Es decir, así. ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo es que no se acostumbra, o es muy raro, sí, más bien, que tú veas que el número de abajo, ya en la respuesta, el número de abajo te creen, le dejen el menos, ¿sí? Lo que se hace es tratar de operar esos signos para que no quede ese número abajo, negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que puedes hacer es, digamos, decir, signo positivo entre signo negativo me da negativo, y entonces no te enredas con eso, más bien toda la fracción es negativa, y ya, ¿sí? Como para dar la respuesta ya, ¿sí? Para dar la respuesta. Bien, entonces en este caso, como ambos eran negativos, ustedes saben de lo que vimos ayer, ¿cierto? Que menos entre menos da más, ¿se acuerdan de eso? Entonces, pues nada, menos entre menos me va a dar más. Es como si acá me quedara positivo, ¿sí? Recuerden que dejarlo con el más o así, pues es lo mismo. Más o un número normal, cinco dieciséis a o normal, ¿sí? Y si da negativo, si le colocamos la línea ahí, el menos, y el menos arriba y abajo. Ajá, si da negativo, toca ponerle el menos, ajá. Bueno, profe, gracias. Sí, gracias, profe. Bueno, en general, no sé cómo la ven. Esto quedó claro, ya vamos a cambiar totalmente, hay, total, totalmente de tema. O sea, ya lo de los fraccionarios, ya no vamos a tocar más. Pues, o sea, lo vamos a trabajar, pero otra, después. O sea, esto lo vamos a volver a utilizar. Como, no sé si se dieron cuenta que todo lo, todo ha vuelto, ¿sí? Es decir, todo lo que hemos visto lo volvemos a usar siempre, ¿bien? Pero entonces, antes de avanzar, no sé, este tema que, bueno, esta era como la tarea, pues, que había quedado pendiente de todo lo que vimos ayer. Pues, ayer vimos, obviamente, cada cosita en su momento. Pero entonces, quiero saber si hasta ahí está claro. De pronto, ¿qué dudas hay? Pues, si no está claro, me dicen que no está claro. Porque, pues, me dicen, no entendí, pero si no me dicen que no entendieron, pues, me queda difícil saber. Entonces, o que los confunde antes de avanzar, muchachos. Porque, pues, recuerden, todo esto después lo volvemos a usar. Entonces, la idea es que ya después, cuando estemos en el tema avanzado, no me estén preguntando cómo se multiplica un fraccionario. Porque para eso estamos viendo la clase de hoy, de ese tema, ¿listo? Entonces, por eso hoy tienen todo el derecho a preguntar todo lo que quieran de esta parte, ¿sí? Entonces, de esto, ¿qué no queda claro? ¿Qué los confunde? En la guía, pues, si la tienen, si la pudieron imprimir, van revisando, ¿no? En la guía está el resumen, ¿no? Entonces, para suma y para resta, utilizan el método ese de la carita feliz, ¿cierto? Para multiplicación, se hace de forma directa. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Y para división, lo que hacen es, digamos, multiplicar, pero como cruzado, ¿cierto? Sabiendo que la primera es la que se pone arriba y la segunda, diagonal, es la que se pone abajo. ¿Listo? Entonces, no sé, dudas, preguntas o todo bien hasta ahí. Hasta ahí bien, profe, gracias. Sí, profe, todo muy claro. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ver entonces un tema ya diferente, ¿listo? Que, bueno, vamos a ver cómo les va con ese tema. Ese tema es también muy importante porque después lo vamos a usar mucho, ¿listo? Bueno, vamos a ver tres operaciones, pero, digamos, sobre todo la primera es la que más me importa. Las otras, de pronto, pues sí las usamos, pero, digamos, sobre todo la primera es la que más me va a importar. Entonces, vamos a ver, ¿listo? Si todo todavía está claro. Vamos a ver... A ver, recuerden que lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros estamos viendo aritmética, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación y división. La vimos para números positivos, para números negativos y para fraccionarios, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que hay otras operaciones de aritmética que no son las operaciones fundamentales, pero también son muy importantes. Una de esas, o la que más me interesa ahorita, que digamos que quede claro, ¿listo? Es la que se llama potenciación. ¿Listo? Potenciación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la potenciación? Es lo que vamos a ver. Entonces, potenciación es cuando yo escribo, ¿cierto? Algo de la siguiente manera. Entonces, a ver, lo voy a poner acá. Ustedes, obviamente, les queda más fácil dibujarlo. A ver, me toca hacer una cosita acá. Pero, a ver, básicamente es lo siguiente. Por ejemplo, que yo tuviese esto. Pilas acá. Todos con papel y lápiz haciendo esto. ¿Listo? Entonces, este tema se llama potenciación. ¿Listo? Esto también está en la guía. ¿Listo? Entonces, vamos a ver rápidamente, o bueno, vamos a ver lo más importante acá. ¿Cuánto da esto? Entonces, ¿cuánto es 3 a la 2? Sí, es la pregunta acá. 3 a la 2. Ahí tengo 3 a la 2. ¿Listo? Que es un ejemplo. No sé si se dan cuenta que hay un número grande, que sería como el 3, y un número pequeñito, pero que está como arriba. No me vayan a decir que esto es 32. No, es 3 y un número pequeñito arriba. ¿Listo? Entonces, ¿eso cuánto da? 6, profe, ¿o cuánto? Entonces, lo que no me vayan a decir es que multiplican 3 por 2. ¿Sí? O sea, no me vayan a decir que da 6. ¿Por qué? Porque si fuera así, pues yo escribiría 3 multiplicado por 2. Es decir, hubiese escrito 3, ¿cierto? Por 2, y me dan 6. Pero no, eso no es. ¿Listo? ¿La nuna de profe? ¿Cómo se hace esto? Entonces, a ver, rápidamente repasemos lo siguiente. 2 veces 3. Exacto. Entonces, ¿qué se hace? El número grande, el número grande se va a multiplicar por el mismo. Siempre el número grande se multiplica por el mismo. ¿Quién es el número grande acá? El 3, ¿cierto? Entonces, ese 3 se multiplica por 3. Entonces, es 3 por 3, por 3, por 3, por 3. ¿Cuántas veces? Porque entonces alguien me dirá, bueno, ¿y cuándo paro? Entonces, ¿cuántas veces o cuántas veces tengo que usar el número grande? Es lo que me dice el número pequeño. Entonces, pilas, este numerito pequeño de acá arriba, lo que me dice es cuántas veces tengo que usar el número grande. Es decir, ustedes nunca me van a multiplicar o me van a mezclar el 3 con el 2. Es decir, que se sumen, se multipliquen, no. No es eso, ¿sí? Es el número grande, entonces ustedes van a escribir 3, por 3, por 3, por 3, las veces que toque. ¿Listo? Ahora, el problema es saber cuántas veces toca. Entonces, el número de arriba me dice cuántas veces utilizo el 3. Entonces, como en este ejemplo dice 2, quiere decir que solamente tengo que usar dos veces el 3. Lo demás no va, lo demás sobra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso el 3 se utiliza dos veces, ¿listo? Multiplicándose por el mismo, ¿listo? ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que 3 a la 2 es multiplicar 3 por 3, ¿listo? Y eso, pues, me tiene que dar un resultado. ¿Cuánto es el resultado? En este caso, sería 9. ¿Listo? ¿Sí o no? Vuelve y juega. A ver. Otro. Ah, bueno. Voy a hacer acá una cosita mientras tanto, mientras ustedes lo van asimilando y me van haciendo preguntas. ¿Listo? Entonces, quiero hacer esto. Uno por acá. Bien. Listo. Entonces, bueno. Acá. Vuelve y juega. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo, por ejemplo, 4 a la 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto dará eso? Entonces, pilas. Lo primero que me importa que entiendan es que no, no es 4 por 3, 12. No. ¿Listo? No es 4 por 3, 12. No. ¿Qué tienen que hacer acá? El número que se multiplica él por él mismo, ¿cierto? O sea, es el número grande, ¿cierto? Entonces, ese número se va a empezar a multiplicar por él mismo. Entonces, como es 4, es 4 por 4, por 4, por 4, por 4, por 4, por 4. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto paro? Lo que me diga el número de arriba. Entonces, el numerito de arriba pequeño, ¿cierto? Que en este ejemplo es un 3, ¿cierto? No tiene nada que ver este ejemplo con el anterior, si son aparte. No me lo vayan a decir que es porque acá puse 3, entonces 3. No, no, nada que ver. Un ejemplo totalmente aparte. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a multiplicar 4 por 4, por 4, por 4, por 4. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que escribir el 4? Entonces, pilas, porque son solamente 3 veces. ¿De dónde saco que son 3 veces? Porque el numerito de acá arriba, ¿cierto? Es el que me dice cuántas veces escribo el de abajo. ¿Listo? Entonces, miren que el número de arriba, ¿cierto? Solamente me dice cuántas veces, cuántas veces toca escribir el de abajo. No sirve para nada más. El 3 no es que toca multiplicar por 3, dividir entre 3, nada, nada de eso. El 3 no entra a trabajar, o sea, a operar, a multiplicar como 3, no. El 3 es las veces, las veces que se utiliza el número de abajo. El que se multiplica, el que se utiliza en la operación matemática, es el grande, el de abajo. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto da esto? Entonces, ahí sí ya tocaría hacer la cuenta, ¿cierto? ¿Cómo se hace esa cuenta? Pues, ustedes tendrían que decir, primero hacen 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16, ¿sí o no? Y este 16, que ya tengo acá, me falta quemar este último 4. Entonces, te tocaría hacer este 16 con este 4, multiplicando, ¿no? Entonces, 4 por 4, 16. Y 16 por 4, ¿me da? 64. Ajá, 64. ¿De dónde sacó el 64? Pues, si ustedes multiplican 6 por 4, 24, van 2. Y 4 por 1, 4. Y 2, 6. ¿Sí? O sea, haciendo la multiplicación. De ahí salió ese 64. ¿Listo? Bien. Espero que esté claro hasta ahí. Ahora. Ahora, ahora. Una cosa. Aclaremos de una vez lo siguiente. Resulta que... Bueno, acá lo voy a escribir más bonito. Resulta que ustedes no pueden, pues en el ICPS, obviamente, y en cualquier libro de matemáticas, ustedes no les van a decir el número grande y el número chiquito de arriba. No. Eso tiene un nombre. ¿Eso? ¿Cómo es el nombre? Entonces, este número de acá, ¿sí? El número pequeñito que está arriba, se llama el exponente. ¿Sí? El exponente. ¿Listo? Bueno, yo no lo voy a escribir todo, pero es exponente. ¿Listo? En la guía está bien bonito. ¿Listo? Y este número de abajo, ¿sí? El número grande que está abajo. ¿Listo? Que es el que se multiplica por él mismo siempre. Se va a llamar la base. ¿Listo? Como para que manejemos esos nombres, porque a veces de pronto uno... Pues lo importante es que sepan qué significa cada uno. Pero de pronto, para que no vayan a pensar que en el ICPS les van a decir el número grande. No. Pues la base y el exponente. Es decir, ¿acá quién es la base? El 3. ¿Quién es el exponente? 2. ¿Listo? Acá, ¿quién es la base? 4. ¿Quién es el exponente? 3. ¿Sí queda claro? A ver, otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer uno... Dime, dime. Te escucho. ¿Cómo sería el exponente y la base al mismo tiempo? ¿Cómo no lo dirían? O sea, ¿todo en conjunto? Sí. O sea, a ver, esto, este tema se llama potenciación. ¿Sí? Entonces, esto es una potencia. Todo. ¿Sí? Y las partes de la potencia son la base, que es el número grande, y el exponente, que es el número pequeñito. ¿Sí? Ya dependiendo de qué números haya, entonces se leerá diferente. Por ejemplo, esto es 3 a la 2. Y esto es 4 a la 3. ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer ahorita, o vamos a hacer, más bien. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, vamos a hacer uno así, 3 a la 5. ¿Cuánto sería 3 a la 5? ¿Sí? Entonces, nos toca hacer la cuenta. ¿Ven? ¿Sí? No sé si te quedó claro que me estabas preguntando. Potenciación es como en general el nombre de todo. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Es que me escuché raro. Que si me entendiste lo que te expliqué. A ver. Todo se llama potenciación. ¿Sí? Como todo el tema. Potenciación. Entonces, la potenciación es como tal esta operación, donde yo cojo el número y lo multiplico varias veces por el mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que como que tiene unas partes. Entonces, la base es este número grande. Y el exponente es este número de arriba, el número pequeñito que está arriba. ¿Sí? Eso fue lo que dije. Entonces, la potencia es toda la operación como total. Entonces, por ejemplo, 3 a la 5. ¿Sí? Ya dependiendo del número, pues, se leerá diferente. Entonces, 4 a la 3 o 3 a la 2. ¿Sí? Dependiendo del ejercicio. Acá es 3 a la 2. Este es 4 a la 3. Y este es 3 a la 5, que es el que vamos a intentar hacer. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Eso es lo que quería saber. ¿Cómo no leerían? ¿Sí es a la 5? Ah, bueno, sí. Ahorita vamos a hacer una aclaración sobre eso, de todas formas. Pero ya, primero, como que primero ahorita concentremos en la parte matemática. Y ya vemos como todo esto de los, como lo adicional. ¿Sí? Como toda esta parte de los números y eso. De la lectura, más bien. ¿Listo? Pero, entonces, bueno, me interesa mucho que me digan cuánto es 3 a la 5. Y que, sobre todo, tengan claro ya que no va a ser 15. ¿Sí? O sea, el que me salga con 15 se sale de clase. ¿Sí? ¿Sí? 243, profe, creo. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo importante es entender, antes de ponerme a hacer operaciones como loco, pues mirar qué toca hacer. ¿Cierto? Uno primero tiene que saber para dónde va. ¿Bien? Entonces, ¿qué toca hacer acá? Recuerden, toca multiplicar la base, es decir, el número grande, por el mismo. Entonces, 3 por 3 por... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que escribir el 3? Solamente 5 veces. No es que máximo 5 y entonces yo voy a poner solamente 4 porque me gusta. No. Obligatoriamente lo tienen que escribir las 5 veces. ¿Sí? Ahí les están diciendo obligatoriamente 3 veces, 5 veces lo tienen que utilizar. ¿Listo? Entonces, a ver, sería 3... Esto lo voy a poner ahora con... Bueno, 3 por 3, 3... ¿Sí o no? Ahora, entonces vuelve y juega. ¿Que dónde estoy utilizando el 3? En el ejercicio que me dieron, ¿dónde estoy utilizando el 3? Pues es el que se multiplica por el mismo. Y entonces, profe, ¿para qué sirve ese 5? No entiendo todavía qué hace ese 5. ¿Dónde lo estoy usando? Entonces, ¿dónde estoy usando el 5? Cuando... Miren cuántas veces escribo el 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. El 5, el número de arriba, el número que está acá, ¿cierto? El que está acá es el que me dice cuántas veces tengo que escribir el grande. ¿Listo? Bien. Y ahora, pues me falta hacer es la multiplicación. ¿Cierto? Entonces, yo podría hacerlo... Pues no sé cómo lo hicieron. Podría hacerlo de varias formas. ¿Listo? Entonces, yo podría hacer acá. 3 por 3, 9. ¿Cierto? 9 por 3, 27. ¿Cierto? 27 por 3, 81. ¿Sí o no? Y 81 por 3, ¿cuánto? Entonces, lo hacen acá, si quieren, si se les dificulta. No sé. Ahí ya es que las tablas estén muy claras. ¿Listo? Entonces, si ustedes cogen 81 por 3, pues digamos es 3 por 1, 3. ¿Cierto? Y 3 por 8, 24. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuánto es la respuesta? 243. Antes de continuar, para todos es claro, ¿de dónde saqué ese número o alguien se perdió? ¿A todos se les está yendo la imagen como a Chisley, como a Claudia o es solo a ella? Para saber si es mi señal o la de ella. Porque si a todos... Pero se te va la imagen como así. O sea... Yo lo veo bien, Sofí. Ah, bueno. Sí puede ser tu señal. Profe, cuando usted dibuja, pues la pantalla se pone negro, mientras que dibuja. O sea, a ver, ¿ahí se está poniendo negra? Sí. Cuando termina de dibujar... Ahí sí, ahí se pone... Ahí normal. Profe, ahí se pone negra cuando la pone. Ah, ok, sí. Es que de pronto, eso, mientras yo busco acá, se pone un momentito negra, pero es... Normal, es como por, digamos, por, entre comillas, por seguridad, me imagino. Pero, pues, no pasa nada. Digamos, sí, es como normal, que siempre que se dibuja se pone ahí, pero es eso, es mientras yo hago el rayón. ¿Listo? Ah, bueno, ahí como yo estaba haciendo la multiplicación, de pronto se les puso negro un momentito, pero es eso. Sí, no, Chile, es normal, ¿sí? Es cuando yo estoy escribiendo, no pasa nada, entonces no es problema de señal de ninguno de los dos. Es normal del programa, ¿sí? Pero es solamente por el momentico que yo dibujo, ¿sí? Cuando estoy sobre todo dibujando a mano. Bien, bueno, me interesa, entonces, ¿todos entienden de dónde salió el 243? ¿Sí? Sí, señor, sí, profe. Bueno. Eh... Entonces, bueno, eso es potenciación, ¿sí? Pues lo, digamos, por el momento hasta ahí. Tener cuidado, no sé, con, con, con... Miren que si obviamente uno no sabe multiplicar, pues se va a perder en la potenciación, ¿cierto? Porque toca multiplicar. Ahora, miren que, miren que entre más grande sea la potencia, ¿sí? Es decir, entre más grande sea el exponente, ¿cierto? O sea, el numerito que yo pongo acá, pues el número me va a dar dando más grande, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un último ejercicio. A ver. A ver. No, ¿sí? No. Sino, ¿qué toca hacer? Ocho por ocho por ocho por ocho. Seis veces. ¿Listo? Utilizar seis veces el ocho. Bien. Teniendo en cuenta que la primera vez ya cuenta, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es escribirlo ocho veces. Perdón, seis veces. ¿Listo? Entonces, traten de hacer ese y ya. Mientras los demás, mientras los que ya entendieron, digamos, eso, pues, digamos, terminar, lo van haciendo, perdón. Entonces, pues, no sé, mientras tanto podemos aprovechar si hay alguien que de pronto esté perdido o perdida. Alguien que de pronto me diga, profe, no entendí esto o todavía no me da, no me da, como la, no le encuentro como la lógica bien a eso. Pues hablen ahora, ¿listo? Es el momento de hablar, por favor. ¿Listo? Si alguien tiene dudas, hable ahora. Estamos haciendo ocho a las seis, mientras tanto. Profe, dime. A mí me dio doscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro. Ah, bueno, ya, ya lo socializamos. ¿Y lo hiciste así de rápido, a mano? Eso. Eh, sí. Bueno, vale, vale. Entonces, ya lo vamos a socializar. Ya, déjame, ya revisamos con los demás a ver cuánto. Entonces. Eh, Claude, el receso ya, ya lo vamos a hacer. Siempre lo hacemos a las ocho y media como para no, no cortar ahí. ¿Listo? Entonces, ya, dame un segundo y ya lo hacemos. ¿Ya terminaste el ejercicio? Yo sigo. Bueno, entonces, hágale y más bien ahorita, cuando lo cae, salimos. Gracias. 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 ¿Qué van a multiplicar, cierto? El 8 por el mismo, ¿cierto? 6 veces, ¿listo? Entonces, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ¿listo? Lo utilizan 6 veces, ¿listo? Ahora, vamos a mirar entonces cuánto nos da. Silas, con una cosa. Tienen que tener mucho cuidado con lo siguiente. Cuando ustedes utilizan la primera vez el 8, o sea, cuando ustedes dicen 8 por 8, ahí ya lo están usando dos veces, ¿sí? Entonces cuando yo digo 8 por 8 es 64, ahí ya van dos veces, por 8, o sea 64 por 8 ya sería la tercera vez, ¿listo? Entonces no sé, si lo hicieron así uno a uno, pues sería entonces 8 por 8 es 64, ¿sí o no? Después 64 va multiplicado por 8, ¿bien? Entonces sería 64 por 8, yo la hice acá, entonces 8 por 4 es 32, 2 y llevo 3, 6 por 8 es 48 y 3 es 51, por eso me queda 512, vamos acá, 512, ¿listo? Hasta acá, ahí lo hemos usado 3 veces, ¿listo? Después eso se multiplica otra vez por 8, ¿listo? Ahí ya lo vamos a usar 4 veces, cuando hagamos 512 por 8, entonces a ver, 8 por 2, 16, 6 y llevo 1, 8 por 1, 8 y 1, 9 y 8 por 5, 40, de ahí me salió 4096, ¿listo? Eso me falta multiplicar, me falta quemar todavía 2, 2, 8, entonces vamos por el quinto, que sería multiplicar ese 4096 por 8, ¿listo? Entonces ¿cuánto da 4096 por 8? Entonces lo hacemos acá, 6 por 8, 48, 8 y llevo 4, ¿cierto? 9 por 8, 72 y 4, 76, 6 y llevo 7, 8 por 0, 0 y 7 que llevaba 7 y 8 por 4, 32, entonces hasta ahí llevamos 32768, ¿listo? Y nos faltaría el último 8, entonces quiere decir que lo que me dé la multiplicación entre 32768 y 8, lo que me dé acá, ese ya sería el resultado final, ¿listo? Entonces lo vamos a hacer muy rápido acá entre todos. 8 por 8, 64, ¿sí o no? Entonces 4 y van 6, ¿listo? 6 por 8, 48 y 6, 54, ¿sí o no? Entonces 4 y van 5. 8 por 7, o 7 por 8, 56, ¿cierto? Y 5, 61, entonces 1, 61, llevo 6. Bien, 8 por 2, 16 y 6, 22, 2 y llevo 2, ¿listo? Y 8 por 3, 24 y 2, 26. ¿Sí o no? Si nos dio igual, o de pronto yo la embarré en algo. Entonces, a mí me da 262,144, ¿listo? Entonces, como tal, bueno, no sé si a todos les dio lo mismo, 262,144, ¿sí? 262,144, ¿vale muchachos? No sé cómo les fue con eso, si me entendieron hasta ahí. Entonces, miren que solamente, entonces lo que les iba a decir era eso, que utilizando el 8 y el 6, o sea, arriba el exponente siendo un 6, miren que nos dio un número gigante, nos dio un número muy grande, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa? Que entonces, claramente, por eso cuando se dice que algo crece potencialmente o exponencialmente, es porque va creciendo muy rápido. Si ustedes imagínense hacer, por ejemplo, un 10 o, por ejemplo, un 12 a la 15, ¿sí? Eso va a dar un número exageradamente grande, ¿sí? O sea, muy, muy, muy grande. ¿Bien? Entonces, normalmente, incluso en el ICFES, por cuestión de tiempo, pues a uno no le ponen, digamos, potencias tan grandes, ¿sí? Normalmente, de pronto, les pueden poner, incluso, por ejemplo, el 3 a la 2, el 4 a la 3 máximo, ¿sí? Cosas así. De hecho, vamos a ver después cuando vamos a ecuaciones y eso, que trabajar con un a la 3 ya es mucho. Muchas veces solamente se trabaja con a la 2, ¿listo? Pero, pues, la idea es que sepan muy bien hacer todo esto. Por eso estamos haciendo los más difíciles, o sea, los unos casi grandes, para que si les sale uno fácil, pues no se vayan a perder, ¿listo? Que la puedan hacer fácil. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, no sé si está claro hasta ahí, entonces andríamos a la esta. Una cosita, una última cosita antes de que se vayan a desayunar. Acá, acá, miren que yo podría haber hecho lo siguiente. También se puede hacer esto, por si me lo preguntan. O sea, de pronto alguien lo podría haber hecho así y también le queda fácil. 8 por 8, 64. Entonces, ustedes hubieran podido decir, 8 por 8, 64. 8 por 8, 64. ¿Cierto? Y 8 por 8, 64. ¿Listo? Y al final, decir 64 con 64 me da un número. Y ese número lo meto con ese 64 multiplicado y me tiene que dar exacto. Por todos los lados les tiene que cuadrar. O si cogen, por ejemplo, es como les estoy mostrando como otras formas de hacerlo. ¿Listo? Pero pues es de multiplicar, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ustedes podrían tener 8 por 8 por 8, que da 512. ¿Cierto? Porque 8 por 8, 64. Y 64 por 8 les da 512. Y si multiplican 512 por este 512 que también sale de acá, entre los dos les tiene que dar el mismo número. ¿Listo? Por cualquier lado les tiene que cuadrar. ¿Listo? Bueno, entonces, si, ¿cómo les fue ahí? No sé, para, si todo está claro, ¿sí? Entonces, bueno, salimos ya. A las, ¿a las qué? O sea, son 15 minutos máximo. Es decir, a las 45, mejor dicho, si pueden antesito. Yo ya empiezo a las 45, mejor dicho, como si estuvieran todos. Entonces, traten de estar antes para no perder tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, vayan a la pausa, toman tinto, van al baño, lo que sea. Y ya nos vemos. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Gracias. 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 Bueno, muchachos, entonces, a ver, retomemos rápidamente. Estamos viendo lo que es potenciación, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Obviamente hay unas propiedades de la potenciación. digamos, yo trato de aprovechar, bueno, cuando veamos un poquito de álgebra, vamos repasando de una vez eso, ¿listo? pero entonces ahorita lo básico de potenciación es esto como para que, digamos que bueno se puedan defender, realmente puede que en el IPES incluso le salga una potenciación, pero puede ser una potenciación muy sencilla, de pronto esto donde se utiliza lo vamos a utilizar en otros temas un poquito más complejos, por eso es que no me voy a tener tanto acá, a ver ¿a qué me refiero? por ejemplo nosotros cuando veamos en un momento vamos a ver una cosa que se llama Pitágoras y ahí se utiliza eso, necesito es que sepan hacer una potenciación, digamos por lo menos de este tipo como la estamos viendo, ¿listo? ahora pilas acá volvamos un segundo acá como para dejar esto claro 3 a la 2 da 9, todos entienden todos y todas entienden por qué, ¿cierto? 3 a la 2 da 9 porque lo que me está diciendo es que la base que es 3 la tengo que utilizar dos veces que es el exponente entonces 3 por 3 pues me da 9 pilas con una cosa este se llama base este se llama exponente ¿listo? ahora, este resultado suele llamarse producto entonces no sé si se acuerdan que yo que habíamos dicho que era el producto esa palabra ya la habíamos utilizado para algo ¿para qué? entonces el producto si ustedes recuerdan era otra forma de decirle a la multiplicación ¿tendrá sentido entonces que ahora me digan que esto se llama producto? o sea, ¿tiene sentido que esto se llame producto? pues sí ¿por qué? ¿de dónde salió el 9? ¿el 9 salió de qué? de multiplicar 3 por 3 ¿sí o no? entonces el producto pues es eso una multiplicación ¿listo? pero pilas no es multiplicar 3 por 2 sino es multiplicar 3 por 3 ¿sí queda claro hasta ahí? bueno ahora digamos que vamos a ver lo siguiente bueno una última cosita que me interesa de pronto sobre todo para lo que me estaba preguntando ahorita alguien por ahí y era que ¿cómo se leía esto? entonces hay una cosita que a veces los confunde sobre todo para la prueba del ICFES y es lo siguiente resulta que digamos uno tiene digamos uno tiene o sea ¿cómo lo digo? acá este 3 a la 2 voy a borrar esto esto lo copiaron ¿cierto? o bueno ya lo tienen claro cuál es la base cuál es el exponente y cuál es el producto o bueno entonces lo voy a poner acá así el 3 a la 2 ¿sí? entonces esto se lee 3 a la 2 ¿cierto? 3 a la 2 esto sería 4 a la 3 esto sería 3 a la 5 8 a la 6 ¿listo? entonces pilas con lo que voy a decir resulta que como los que más se utilizan como los que más se utilizan es cuando el exponente es a la 2 y a la 3 esos tienen un nombre especial un nombre especial ¿a qué me refiero? entonces lo voy a hacer entonces lo voy a hacer por acá lo que estoy diciendo es que si por ejemplo yo tengo a ver por ejemplo ¿esto qué es? entonces esto es 10 a la 2 ¿ahí qué tocaría hacer? multiplicar 10 por 10 ¿cierto? porque sería utilizar el 10 ¿cuántas veces? escribirlo ¿cuántas veces? dos veces entonces sería 10 por 10 ¿cierto? ¿qué cuánto me da? bueno, da 100 pero entonces ahorita no nos vamos a centrar tanto en cuánto da sino que les quería aclarar lo siguiente esto se leería 10 a la 2 pero resulta que cuando es a la 2 ¿sí? también suele llamarse al cuadrado ¿listo? entonces pilas con eso si les digo tal número el que sea al cuadrado quiere decir que lo tienen que elevar a la 2 ¿sí está claro eso? pilas solamente aplica para el 2 entonces tal cosa al cuadrado es ponerle el 2 ¿sí? 20 al cuadrado entonces es 20 a la 2 ¿sí? 5 al cuadrado es 5 a la 2 ¿está claro eso? pilas porque eso sale o sea de pronto a veces se pierden mucho después he notado que se pierden mucho con eso ¿sí? entonces es la misma carreta que vimos se va a solucionar de la misma forma solamente estoy diciendo que cuando el exponente el exponente que es el numerito pequeño que está hacia arriba ¿cierto? este numerito ¿cierto? ese número es un 2 se lee al cuadrado ¿sí? entonces a veces le dicen a uno por ejemplo el cuadrado de el cuadrado de 6 ¿sí? el cuadrado de 6 tal cosa entonces uno queda como perdido ¿qué es el cuadrado de 6? entonces sería 6 al cuadrado ¿listo? es decir 6 a la 2 ¿sí? estoy centrándome ahora no tanto en lo matemático sino como en la parte de la lectura ¿sí? como para leer en el íquice ¿sí? pensando sobre todo en la prueba del íquice ¿bien? entonces exacto es lo mismo es otra forma de decirle a lo mismo ¿listo? lo que pasa es que no quiero que se confundan porque a veces les dicen el cuadrado y piensan que es 4 ¿listo? exacto sí es lo que estoy diciendo Marisela ¿sí? o sea ¿sí te queda claro? entonces exacto cuando está el cuadrado es a la 2 es lo mismo ¿sí? es lo mismo ¿sí? lo que pasa es que a veces no le dicen a la 2 sino le dicen cuadrado el cuadrado de tal cosa ¿listo? es para que tengan en cuenta eso y no caigan como en esa trampa ¿listo? ahora la otra que tiene digamos como una forma especial de llamarse es cuando es a la 3 ¿sí? ¿listo? entonces ¿cómo se lee cuando es a la 3? es decir por ejemplo si yo tengo 5 a la 3 ¿listo? pues eso se leería ¿cierto? uno diría 5 a la 3 pero ese también se lee exacto al cubo ¿listo? al cubo ¿bien? no se vayan a confundir al cubo entonces si yo digo 5 al cubo es 5 a la 3 ¿sí? si me ponen por ejemplo 12 al cubo entonces será 12 ¿cierto? a la 3 ¿sí? o sea cuando me digan al cubo es elevar a la 3 ¿listo? es como para que no caigan en esa cascarita ¿bien? entonces 7 al cubo entonces 7 ¿sí? al cubo o sea a la 3 ¿bien? o el cubo de 2 entonces el cubo de 2 será ¿sí? porque es que puede que ustedes hayan entendido bien que acá lo que toca hacer es 2 por 2 ¿cierto? multiplicado por 2 ¿sí? eso quedó claro ¿cierto? pero ¿qué pasa? que yo puedo tener todo esto en la cabeza pero me dicen el cubo de 2 y si uno no sabe eso pues va a quedar como bueno ¿y qué toca hacer? ¿sí? o sea perdido ¿ven? entonces nada no se dejen enredar o no vayan a caer en eso ¿listo? entonces si es cubo cuando les digan cubo ¿cierto? es con 3 a la 3 si les dicen cuadrado cuadrado es con 2 a la 2 ¿sí está claro? es como que quería hacer esa aclaración como repito como ya de la parte de no tanto de lo matemático pues de la operación matemática ¿sí? sino como más bien como de del texto como de lo que la forma en que me pueden preguntar eso ¿bien? entonces bueno eso es para potenciación ahora vamos a ver rápidamente si todo está claro hasta ahí vamos a ver lo que es la radicación que son las famosas raíces y que generalmente pues digamos son como el que más les cuesta entonces pilas acá supongamos que yo tengo lo siguiente a ver bueno perdón voy a ponerlo así de la siguiente forma vamos a ver lo siguiente supongamos que yo tengo acá lo voy a poner así por ahora esto entonces ahí ¿qué me están pidiendo hacer? me están pidiendo la raíz ¿cierto? la raíz de 9 la se dice raíz cuadrada porque es con 2 porque acá hay un 2 si fuera un 3 así como lo mismo que dimos ahorita sería raíz cúbica y si fuera otra pues ya sería raíz cuarta raíz quinta ah bueno en esto se me olvidó decirles los únicos que tienen esos nombres como especiales son a la 2 y a la 3 es decir 3 a la 2 pues sería 3 al cuadrado 4 a la 3 sería 4 al cubo pero allá a la 5 a la 6 a la 7 a la 8 a la 9 pues ya normal lo leen normal es con esos dos primeros con a la 2 y a la 3 que son los que como los que más van a usar ustedes entonces esos tienen como esos nombres especiales entonces lo mismo acá cuando sea la raíz y tiene un 2 acá es la raíz cuadrada si tiene un 3 entonces es raíz cúbica ya ahí para arriba normal raíz cuarta raíz quinta sexta séptima octava lo que sea ¿listo? bien ahora ¿cómo se hace esto? ¿cuál es la respuesta acá? pilas ¿qué es lo que me están pidiendo hacer? entonces todos están conectados acá espero bien no se vayan a perder estamos empezando un tema nuevo entonces eso que acabo de escribir pues eso es lo que me van a pedir solucionar es decir lo mismo ahí ustedes no se pongan a complicarse porque eso es lo que les van a pedir ahora la pregunta es ¿cuál es la respuesta ahí? entonces pilas en una raíz en una raíz a mí me dicen me dan ¿cuántas veces tengo que utilizar el número? y me dicen cuánto da pero no me dicen qué número utilizo entonces me toca buscar es qué número utilizo ¿cómo así? me toca buscar un número que yo multiplique por el mismo dos veces o sea que lo utilice dos veces y me dé nueve la respuesta será ¿qué número utilizo? dos veces ¿cierto? sí que lo multiplique por el mismo dos veces o sea que lo use él por él ¿cierto? dos veces porque hay un dos ¿listo? y me dé lo que está acá adentro que me dé nueve ¿listo? entonces ¿cuál será la respuesta? entonces toca buscar un número que ustedes digan él por él y de nueve ¿sí? entonces la respuesta pues será tres ¿por qué tres? porque tres porque tres por tres da nueve ¿sí? ¿sí o no? lo voy a poner de la siguiente forma muchachos lo voy a poner de la siguiente forma para que quede más claro recuerden cerrar el micrófono para que no haya a ver lo voy a poner acá y me dicen si se entiende un poquito más ¿listo? a ver pilas acá entonces nosotros pilas con lo que voy a decir acá entonces a ver digamos que yo ahorita tenía por ejemplo cuatro a la tres ¿cierto? ¿se acuerdan cuánto daba cuatro a la tres? entonces ¿qué era hacer esto? ¿qué era hacer esto? esto era coger el número grande que está acá ¿cierto? multiplicarlo por él mismo ¿cuántas veces? tres veces ¿cierto? y me daba sesenta y cuatro ¿sí o no? ¿hasta ahí está claro? bien entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? cuatro a la tres daba sesenta y cuatro ¿por qué? porque era cuatro por cuatro por cuatro entonces cuatro por cuatro dieciséis dieciséis por cuatro sesenta y cuatro ¿listo? recuerden que este se llama el exponente ¿cierto? este acá es el exponente perdón la base la base la base la base este es el exponente y este es el producto ¿listo? entonces base exponente y producto ¿listo? bien ahora ¿qué pasa? que lo que estoy diciendo es que en la potenciación son pilas con lo que voy a decir acá en la potenciación ¿cierto? en la potenciación yo no conozco la base perdón yo no conozco el producto es decir no sé qué o sea lo que no conozco es este ¿sí? bien entonces a mí me dicen ¿qué número tengo que multiplicar? ¿cierto? que en este caso sería cuatro por cuatro por cuatro y me dicen cuántas veces lo tengo que utilizar ¿listo? entonces me dicen utilícelo tres veces lo que no lo que yo tengo que buscar es ¿qué número me da? es decir cuando yo multiplico utilizo el cuatro tres veces ¿cuánto me da? ¿sí? que la respuesta entonces dijimos vuelvo y juega da sesenta y cuatro ahora en una pote en una radicación lo que a mí no me van a dar ahora es este número ¿sí? es decir a mí me dicen mire hay un número que se eleva a la tres y da sesenta y cuatro dígame qué número utilicé es decir me van a decir cuántas veces utilizo el número y cuánto tiene que dar pero no me van a decir qué número utilicé ¿listo? entonces la pregunta es ese número lo que pasa es que a mí la pregunta no me la hacen así como lo estoy poniendo ahí sino me la hacen así me ponen este símbolo ¿cierto? acá me ponen el sesenta y cuatro que sería lo que tiene que dar ¿cierto? o sea el producto ¿listo? y me ponen el exponente acá es decir acá yo conozco el exponente ¿cierto? conozco el exponente que sería este tres este tres acá véanlo ¿cierto? conozco el producto que sería lo que está por dentro ¿cierto? pero lo que no conozco es la base es decir en una radicación lo que me toca buscar es la base entonces cuando a mí me pongan esto así o sea a mí me lo van a poner es así como está acá ¿listo? entonces me van a decir hay un número que toca multiplicar por el mismo ¿cuántas veces? tres veces ¿y cuánto le tiene que dar 64 dígame cuál es el número ¿listo? entonces acá en este ejercicio por ejemplo la respuesta pues sería obviamente el 4 ¿sí? ¿por qué? porque entonces el número que se multiplica por el mismo tres veces y me da 64 es 4 ¿sí queda claro más? de pronto un poquito más claro así entonces miren que acá la pregunta era esa ¿sí? yo sólo tenía o sea haciéndolo como digamos como lo estoy explicando ¿bien? ahí sin saber cuánto da ¿cierto? a mí me dicen le tiene que dar 9 y lo tiene que usar dos veces dígame es ¿qué número utilizo? es decir hay un número ¿cierto? que usted eleva la 2 hay un número que usted tiene que poner acá ¿cierto? grande que eleva la 2 y le da 9 dígame es ¿qué número va acá? acá acá ¿qué número va? ¿sí? ese número que va acá ¿sí? ese número que va acá elevado a la 2 le tiene que dar 9 ¿cuál es ese número? ¿sí? entonces pues la respuesta sería 3 por eso daría 3 ¿sí? bueno espero que esté un poquito más claro eso este tema generalmente es el más complicado ¿listo? entonces espero que no no genere dudas o bueno que si si tienen dudas me van diciendo ¿listo? entonces vuelve y juega ahora hagamos otro ejercicio ¿listo? entonces hagamos otro ejercicio entonces a ver ¿qué pasa si tienen? dime ¿cómo podemos encontrar el resultado? ¿hay alguna manera? o es mira vale entonces bueno realmente sí hay una manera pero de pronto no 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 los quiero complicar con eso ahorita porque de pronto es una cosa de sacar unos unas ¿qué les recomiendo yo? digamos para no enredarlos lo que yo les recomiendo es entonces utilizar por ejemplo que es lo que digamos vamos a hacer acá y es como tratar de o sea digamos que esta es como la más difícil entre comillas porque nos toca es como tantear ¿sí? es decir usted tiene que estar multiplicando ¿cierto? y lo que puede hacer o lo que hago yo es tratar de buscar digamos como como números fáciles de hacer como para para probar ¿a qué me refiero con eso? o ¿qué es lo que quiero decir acá? entonces a ver déjeme les pongo a ver bueno si quieres dame un segundo y ya ya hacemos uno un poquito más difícil que sobre todo es con los números más difíciles ¿sí? de pronto los más fáciles no 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 hay tanto lío pero de pronto con números grandes es donde uno va a pasar lo que tú me estás diciendo entonces ya te voy a explicar como unos trucos más bien como para que tú digas ah bueno me voy por este lado pero entonces antes de más bien de ver eso primero hagamos unos poquitos más ejercicios hagamos otros ejercicios y ya avanzamos ¿listo? avanzamos a unos más difíciles entonces por ejemplo supongamos que a ti te ponen lo siguiente a ver digamos que te ponen por ejemplo esto entonces antes de continuar necesito que quede claro o sea porque es que necesito que quede muy claro qué les están preguntando ahí ¿sí? entonces pilas porque no es no es dividir 8 entre 3 no me vayan a decir que van a coger 8 lo van a dividir entre 3 no entonces antes de avanzar es muy importante que entiendan qué les están preguntando o si no se van a perder ¿listo? entonces vuelve y juega a mí me ponen el ejercicio así como está ahí así me lo dan a mí ¿listo? ¿qué tengo que hacer yo? cuando entonces cuando yo vea un ejercicio así es decir una raíz ¿qué se me tiene que venir a la mente? que lo que me están pidiendo es voy a hacerlo de la siguiente forma este circulito esto es un círculo no un cero sino es un círculo ese circulito por dentro tiene que ir un número ¿sí? ese número ¿cierto? que es el que me están pidiendo buscar yo lo tengo que elevar a la 3 y me tiene que dar 8 ¿sí? ¿se entiende? o sea eso es lo que me están pidiendo acá tiene que ir un número que elevado a la 3 me dé 8 en este circulito ¿bien? entonces ¿qué pasa? bueno voy a poner esto más bien como un cuadradito para que no me dan a pensar que va a quedar 0 que es un 0 o algo así entonces a ver lo que estoy diciendo es que en este cuadradito ¿cierto? tiene que ir un número que elevado a la 3 me va a dar 8 porque este 3 es el exponente y acá me lo ponen acá en este pedacito ¿sí? acá me ponen el exponente y acá me ponen el producto es decir lo que da la multiplicación ¿listo? bien entonces nada es eso ahora ¿cómo así? entonces si ustedes recuerdan lo que estábamos haciendo antes de salir al descanso ¿cierto? el hecho de que ese cuadradito ¿cierto? lo que va dentro de ese cuadradito elevado a la 3 de 8 quiere decir que ustedes van a coger el cuadradito el número que está en el cuadradito lo van a multiplicar por él mismo ¿cuántas veces? 3 veces ¿sí o no? entonces tiene que haber un número que ustedes metan ahí que digan él por él por él ¿cuántas veces? recuerden que el de arriba es 3 ¿cuántas veces lo utilizan? entonces 1, 2 y 3 y les tiene que dar 8 exactamente les tiene que dar 8 entonces será será que hay un número que cumpla eso será que hay un número que yo pueda escribir acá y me ayude entonces miremos pues ustedes pueden probar ¿sí? entonces toca buscar un número que cumpla eso entonces entonces a ver si yo pongo el 1 entonces 1 por 1 1 por 1 1 entonces no no da no sirve el 1 no sirve ¿listo? ¿cuál otro podrá ser? entonces a ver miremos subamos el 1 probamos el 2 ¿sí? entonces probemos ahora el 2 2 a ver si yo metiendo el 2 acá puedo lograrlo me tiene que dar exacto no me puede dar más dinero ¿listo? entonces miremos 2 por 2 4 4 por 2 8 entonces sí el 2 sirve o sea de hecho la respuesta es 2 ¿sí? quiere decir que el número que yo elevo a la 3 y me da 8 es el 2 ¿sí? por eso acá la respuesta ¿sí? acá la respuesta sería 2 ¿sí o no? a ver otro ejercicio por ejemplo digamos que me ponen la siguiente a ver mientras lo va copiando el otro ya yo copio acá entonces a ver supongamos que les ponen algo como esto entonces a ver uno para que ¿cuál sería la respuesta está ahí? nueve profe nueve ¿sí? 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 ¿por qué? pues ese primer ejercicio así ahí ¿cómo está ahí? entonces lo que tienen que hacer pues sí es buscar un número pilas ahí todos por favor no se vayan a perder ¿listo? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? pues buscando un número que he multiplicado ¿cuántas veces por el mismo de 81? dos veces ¿sí? entonces el número que ahora estamos buscando que iría en este cuadradito se eleva a la 2 y me da 81 ¿sí o no? es eso lo que se hace en una raíz ¿listo? y entonces hay que buscar qué número va acá el único número que yo podría poner acá sería el 9 ¿por qué? porque 9 por 9 me da 81 ¿sí? pues hasta donde vamos ahora ¿bien? 9 por 9 me da 81 entonces por eso acá ¿bien? pues la respuesta sería 9 ¿listo? ¿sí está claro? bien ahora de pronto uno un poquito más difícil entonces por ejemplo miremos este que lo van a hacer también por ahí en la que ya estaba entonces como para que lo vayan revisando entonces a ver supamos que yo tengo lo siguiente a ver por ejemplo este entonces ¿cuál es el lío ahí? ¿cuál es el problema? bien el problema ahí es que ese número pues de pronto alguien ya se lo sabe pero normalmente uno vería eso y se quedaría como bueno o sea puede que incluso sepa que toca hacer pero es un número se me hace como muy complicado ¿sí? es decir como muy muy grande ¿bien? entonces ¿qué hace uno? lo que yo hago para no enredarme es tantear ¿sí? es decir hay unos números que a ustedes les queda más fácil multiplicar que otros entonces ¿a qué me refiero? lo voy a hacer acá paso a paso y me dicen si me entienden entonces por ejemplo lo primero pues obviamente es entender que le están preguntando a mí me están diciendo que hay un número ¿cierto? que elevado a la 3 me da 343 ¿sí o no? entonces hay un número que elevado a la 3 me da 343 quiere decir que hay un número que yo multiplico él por él y otra vez por él y me da 343 la pregunta es ¿cuál es ese número? ¿listo? ¿cuál es el número? ¿bien? ¿listo? entonces hay un número que yo pongo acá acá y acá que tiene que ser el mismo número ¿cierto? y me tiene que dar 343 ¿qué es lo que yo les recomiendo? miren cuánto nos tiene que dar ¿listo? entonces yo les recomiendo utilizar números sencillos o sea números que uno sepa que son fáciles de probar ¿a qué me refiero? supamos que yo voy a probar por ejemplo con a mí me parece fácil siempre el 5 ¿por qué? porque pues el 5 es un número que uno se sabe de la tabla muy fácil ¿listo? entonces ¿qué digo yo? 5 por 5 25 y 25 por 5 da 125 ¿sí? entonces ¿qué pasa? si ustedes se dan cuenta el 5 o sea utilizando el 5 si yo meto el 5 en esos cuadritos 5, 5, 5 me da 125 no el que estoy buscando entonces el 5 no es pero ¿qué pista me da el 5? rápidamente que una multiplicación 1 por 5 la hace rápido me está diciendo que el número mire que da 125 y yo estoy buscando es 343 entonces ¿qué va a pasar? que el 5 le falta quiere decir que el número que tenga que ir metido acá seguramente es mayor a 5 ¿listo? entonces yo lo que hago es rápidamente para tantear obviamente acá lo estoy haciendo un poquito más lento pues porque les estoy explicando pero mentalmente ustedes pueden multiplicar 5 por 5 por 5 da 125 le falta ¿qué hago yo? entonces por ejemplo utilizo un número fácil también de multiplicar como el 10 ¿cierto? entonces 10 por 10 por 10 ¿listo? y entonces ¿qué pasa? el digamos el 10 ¿cuánto da? entonces 10 por 10 pues recuerden que también multiplicar por 10 pues es fácil porque es 10 por 10 da 100 y 100 por 10 me da 1000 ¿cierto? entonces miren lo siguiente ¿listo? repito yo lo estoy haciendo acá pues despacio pero pues la idea es que esto ustedes lo hagan rápido ¿no? no es que les voy a poner más ejercicios o sea les estoy complicando no sino que uno lo hace o sea por ejemplo multiplicar por 10 o por 5 pues es más fácil entonces yo lo hago así 5 por 5 por 5 pues da 125 me falta 10 por 10 por 10 me da 1000 se pasa entonces seguramente el número que ustedes están ¿por qué se digo que se pasa? pues porque el número 1000 es más grande que 343 entonces seguramente el número que ustedes están buscando está entre el 5 y el 10 ¿sí? seguramente es un número entre 5 y 10 ahora ¿qué pistas por ejemplo puedo utilizar? por ejemplo miren que el número que estoy buscando termina en un número par impar perdón ¿sí? entonces seguramente un número entre 5 y 10 más bien que sea impar ¿sí? para que al multiplicarme dé como impar entonces seguramente podría ser el 7 ¿sí o no? porque a ver tiene que ser más grande que 5 pero menor a 10 ¿sí? y de pronto yo trataría más bien con un número impar ¿sí? entonces por ejemplo probaríamos por ejemplo con el 7 ¿sí? entonces el 7 que estaría como en la mitad de ambos ¿listo? entonces ¿cuánto sería 7 por 7 por 7? ¿sí? entonces ustedes harían 7 por 7 ¿cierto? por 7 ¿bien? ¿cuánto les da eso? entonces si ustedes hacen 7 por 7 ¿cierto? les da 49 y si multiplican 49 por 7 ¿listo? les va a dar el 343 quiere decir que el número que iría acá ¿sí? el número que iría acá metido sería el 7 ¿listo? ¿bien? porque si ustedes ponen el 7 que es el único que ustedes podrían poner ahí ¿cierto? o sea que lo multipliquen él por él por él y les de 343 pues sería ese precisamente es decir que la respuesta en el ejercicio sería 7 no 343 sino 7 esa ya es la respuesta ¿sí? el 7 ¿bien? ¿qué pasa acá? es cuestión de obviamente manejar muy bien las tablas ¿sí? o sea bueno pues las tablas me refiero a saber multiplicar pues para poder probar cosas fáciles ¿listo? por ejemplo sobre todo me interesa en el tema de las raíces ¿sí? la raíz perdón las raíces cuadradas es decir cuando acá es un 2 ¿por qué? porque esas son las que realmente vamos a utilizar muchísimo entonces por ejemplo en otros en otros temas más avanzados yo necesito que saquen una raíz cuadrada de manera muy rápida ¿listo? entonces ¿qué les recomiendo? por ejemplo a ver si les sale la raíz cuadrada por ejemplo ¿cierto? de 144 por ejemplo ¿listo? entonces ¿qué puede hacer uno rápidamente? recuerden que las raíces cuadradas lo mismo raíz cuadrada ¿cuántas veces toca multiplicar? si ustedes hacen la cuenta pues toca multiplicar dos veces ¿cierto? porque raíz cuadrada quiere decir que el número se multiplica por el mismo dos veces ¿sí? ¿sí o no? entonces el número que sea toca multiplicar el por el y que dé 144 lo que yo hago es lo mismo entonces ¿cómo tantear? ¿cierto? ¿a través de qué? como entonces de las tablas por ejemplo a ojo el número que me dé ahí va a ser mayor a 10 el resultado ¿por qué? porque ¿cuánto es 10 por 10? entonces si ustedes saben cuánto es 10 por 10 10 por 10 da 100 ¿cierto? y yo estoy buscando es un número que me dé 144 entonces seguramente el número tiene que ser mayor a 10 pero por ejemplo ¿cuánto es 20 por 20? entonces yo les recomiendo es que manejen por ejemplo esos rangos 10 por 10 da 100 entonces ya sé cuánto da 20 por 20 ¿cuánto da? 20 por 20 da 400 ¿sí o no? entonces 20 por 20 me da 400 quiere decir que ya pensar en un número mayor a 20 no va a ser porque si 20 por 20 me da 400 pues el número no va a ser mayor a 20 y miren que más bien 400 ya está muy alejado ¿sí? estamos buscando es que de 144 entonces seguramente tiene que ser un número muy cercano a 10 ¿sí? 10 por 10 me dio 100 20 por 20 me da 400 muy arriba ¿sí? por ejemplo entonces ¿qué haría yo? por ejemplo debo buscar un número más bien cerquita a 10 pero no va a ser 11 seguramente no va a ser 11 porque el 11 está 11 me va a dar un número impar y acá tengo un número par ¿sí o no? entonces por ejemplo seguramente podría ser el 12 ¿sí? que es la respuesta si ustedes miran 12 por 12 me da 144 ¿sí se entiende lo que les explicó? ¿estás diciendo? o sea bueno son dos cosas la primera o sea la más importante es entender qué me están preguntando ¿sí? o sea ¿cuál es la pregunta en una raíz? ¿qué toca buscar? si yo no entiendo qué toca buscar pues voy a quedar perdido ¿sí? o sea ahí sí por más que le hagan no voy a entender ¿listo? entonces lo primero es entender cuando a mí me pongan una vaina de estas por ejemplo entender que lo que me están diciendo acá por ejemplo es que este número ¿cierto? ese número que está ahí ¿bien? este número es el exponente ¿cierto? entonces lo que me están diciendo es hay un número ¿cierto? que elevado a la 2 ¿bien? me da el que está acá ¿cierto? 144 es decir que hay un número que se multiplica dos veces por el mismo y me da 144 ¿listo? que entonces en este caso sería 12 ¿bien? porque 12 por 12 144 ¿sí? eso es lo primero ahora que digamos que en cuanto a trucos de pronto para buscar la respuesta más rápido pues digamos que sí hay bastantes pero bueno hay uno que lo que pasa es que toca descomponer esto en unas raíces hacer un poco de cosas y pues digamos no me gusta explicarles por ahí porque es que muchas veces se confunden ya por si el tema es bastante confuso o sea es difícil entonces no de pronto los confundo más digamos que si quieren más bien practiquemos mucho así y ya cuando lo tengan un poquito más afianzado si quieren entonces yo les explico de cuanto un truquito que es como un poco o bueno no es un truco es más bien una operación para sacar digamos como las raíces que se llaman pero entonces por el momento lo que les recomiendo y sobre todo porque yo sé que digamos en la prueba de líquidos como tal no les van a salir raíces digamos tan grandes sino más bien les salen digamos raíces sencillas es lo que les digo pues yo lo hago así también ¿no? y es como intentar como tener unos unos rangos es decir como para tantear es decir saber cuánto por ejemplo saberse muy bien 10 por 10 ¿sí? saber que 10 por 10 es 100 y 20 por 20 es 400 30 por 30 900 ¿sí? ¿sí o no? digamos 40 por 40 1600 50 por 50 2500 y así sucesivamente ¿sí entienden lo que estoy diciendo? entonces por ejemplo ustedes con esos rangos ya saben si el número está entre entre 0 y 10 entre 10 y 20 entre 20 y 30 y lo que yo hago ahí es aproximarme si es necesario utilizo el 5 ¿cierto? que es una fácil de multiplicar o sea 5 por 5 en caso de que estemos entre 0 y 10 o 15 por 15 en caso de que estemos entre 10 y 20 y así porque son tablas fáciles y obviamente también me voy a guiar ¿cierto? por digamos si el número puede ser par o impar por ejemplo si el número termina en 5 o sea si acá termina en 5 puede que pase que muy probablemente la raíz tenga que ver con un número terminado en 5 ¿cierto? porque recuerden que la tabla del 5 o termina en 0 o termina en 5 ¿sí? cositas de ese tipo que se ganan o se hacen ¿cómo? haciendo ejercicios por eso pues ahorita vamos a hacer o bueno por lo menos de tarea quedarían unos ejercicios ¿listo? pero bueno no sé si me entienden entonces el concepto de qué es lo que me piden acá dime tengo una pregunta cuando en el exponente no hay nada ¿hay que se hacer? ok si ya les iba a explicar eso pero bueno antes de explicarles ese pedacito toca que bueno primero como no se cierren de una vez a la banda como que no entendí sino pues que me digan por qué no entendieron o qué no entendieron ¿sí? porque es que pues me queda difícil si me dicen no entendí o está complicado pero ¿qué? o sea ¿qué parte? y lo segundo bueno repito yo sé que pues obviamente es un tema un poquito difícil pero tienes que con mucho cuidado con mucha práctica ¿sí? por eso les puse digamos o me parece a veces que se entiende con esta como les puse ahorita esto entender esto ¿sí? que repito cuando a mí me ponen una radicación lo que me están pidiendo es la base ¿sí? es la base o sea el número que va acá el número que se multiplica por el mismo tantas veces y me da el de acá ¿listo? ¿sí? entonces ¿qué pasa? bueno para aclarar lo que me estabas preguntando ¿sí? en este en este tema ¿bien? resulta que ocurre lo siguiente ¿bien? a ver a veces tú te vas a encontrar con lo siguiente a ver te lo pongo por acá a ver que te sale así por ejemplo mira ¿sí? entonces ¿qué pasa acá? ¿cuánto cuánto te da digamos que o bueno esa sí, no sé creo que es lo que me estabas preguntando que uno ve acá y pues no ve nada ¿cierto? uno dice bueno acá no hay nada ¿qué va a pasar? resulta que como realmente la que ustedes más van a utilizar es esta es decir cuando la es raíz cuadrada es decir el número que va acá es un 2 es la que más se utiliza repito después ustedes van a dar cuenta que es muy raro que les pongan una diferente a la que va con 2 acá de pronto si acaso la que lleva un 3 o sea la raíz cúbica pero de resto la más común la más común es cuando no cuando cuando se usa el 2 entonces ¿qué pasa? es tan común que en las calculadoras y digamos en muchos libros uno ya no pone nada ¿sí? entonces ¿qué es lo que estoy diciendo? que cuando veas esto así ¿cierto? que aparentemente no hay ningún número acá realmente sí hay un número ¿cuál es el número? entonces el número que va ahí es un 2 o sea es raíz cuadrada solo se hace con el 2 ¿listo? repito como es el que más se usa entonces en este caso se pone un 2 o se sabe que es un 2 se asume que ahí hay un 2 o sea en el caso de que no haya nada ahí se sabe que es un 2 ¿listo? es como una convención ¿listo? siempre ¿listo? entonces siempre que no haya nada se sabe que es un 2 acá ¿listo? entonces si no hay nada ahí yo sé que lo que va ahí es un 2 lo que pasa es que como es la que más se utiliza a veces ni siquiera lo escriben ¿listo? y por ejemplo ¿cuánto daría este ejercicio? ¿qué me están preguntando ahí? vuelve y juega un número que se multiplique por el mismo dos veces y me dé 16 entonces pues se tienen que obviamente saber las tablas para poderlo hacer ¿cierto? hay un número que se utiliza dos veces ¿cierto? y me da 16 o sea ustedes dicen él por él y da 16 la respuesta pues será 4 ¿bien? ¿por qué? porque 4 por 4 16 ¿sí? lo que no me pueden decir es por ejemplo que me dé 8 o sea no pueden coger 16 y dividirlo entre 2 no es eso ¿sí? no es coger este de acá adentro y dividirlo entre el de afuera no es buscar un número que se multiplique por él mismo esta cantidad de veces y me dé 16 ¿cierto? entonces el número sería 4 porque 4 por 4 16 ¿vale? o por ejemplo si yo te pongo a ver con el tiempo ustedes por ejemplo los que más se van a tener que aprender que aprender son esos entonces por ejemplo este ¿sí? esos son los que más les van a salir entonces ¿cuál sería la respuesta ahí? entonces ahí la respuesta pues sería 7 ¿por qué? porque el número que yo multiplico él por él ¿cierto? él por él dos veces y me da 49 es el 7 ¿sí? entonces por eso la respuesta sería 7 entonces si ustedes por ejemplo se saben las tablas bien pues ya tienen digamos las raíces cuadradas que más salen es decir ¿cuánto sería por ejemplo entonces la raíz cuadrada por ejemplo de 25? entonces la raíz cuadrada recuerden que cuando digo cuadrada es que lleva un 2 acá ¿cierto? es como si acá pusiera dentro el 25 pues entonces la raíz cuadrada de 25 va a ser 5 ¿por qué? porque 5 por 5 da 25 ¿sí? entonces lo mismo esas son las que más se tienen que aprender porque son las que realmente les van a salir entonces ¿qué raíz cuadrada por ejemplo de no sé digamos de 64? entonces la raíz cuadrada de 64 pues va a ser 8 porque 8 por 8 es 64 ¿se entiende? pues sin dejar de pensar en que obviamente estar preparados para cualquier ejercicio igual ahorita vamos a hacer más ejercicios como para practicar ¿sí? dime ¿en la prueba ¿cómo no la ponen? ¿escrita o así? ¿cómo, cómo, cómo? ¿en la prueba ¿cómo no la ponen? ¿escrita o así como si no la tienen? ah ok bueno yo voy a ser muy honesto realmente como estamos digamos en este tema o sea a ver ¿cómo te lo explico? no creo o es muy poco probable que te pongan una pregunta de sacar una raíz cuadrada ¿sí? es decir no va a pasar que te digan saque la raíz cuadrada de 49 ¿sí? no ¿por qué? pues primero porque es un tema digamos como 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 por decirlo de base ¿sí? entonces ¿qué pasa? lo que sí va lo que sí puede ocurrir es que tú en un tema más complicado o en un tema más digamos más avanzado tengas que rápidamente sacar una raíz cuadrada para hacer otra cosa ¿sí me entiendes? entonces por ejemplo sobre todo cuando veamos geometría o cuando vamos por allá trigonometría yo necesito que en algún momento de pronto te va a salir raíz cuadrada de 49 ¿sí? por ejemplo haciendo un teorema de Pitágoras entonces te sale tienes que hacer una operación y te salió la raíz cuadrada de 49 lo que necesito es que en ese momento puedas hacer la operación ¿sí? porque es como es como lo de la suma y la resta ¿sí? o sea no te va a salir una pregunta que te pongan a sumar y a restar ¿sí? digamos sino que te van a poner un problema de un tema un poco más avanzado y tú tienes que utilizar estos temas de base los tienes que utilizar digamos rápidamente ¿sí me entiendes? o sea es como para que o sea pues no no quiero que piensen que de pronto les va a salir una pregunta así digamos en teoría de fácil y les van a poner ABCD de esto ¿sí? porque realmente en el ICFES ustedes pues van a encontrar un poquito de cosas un poquito más más avanzadas ¿listo? que pues por eso obviamente ¿por qué estamos viendo esto? pues porque si no me entienden esto después van a quedar perdidos en los otros o sea necesito que esto quede muy claro para poder ver los temas que vienen ¿sí? que son ya cuando ya empezamos a hacer problemas que entonces yo les digo les pongo ejemplos de ABCD que obviamente viene con ABCD ¿sí? pero digamos es muy raro que de pronto encuentres una pregunta de solo raíz así ¿sí? ¿por qué? porque repito es un tema de pronto de los fundamentales que se utiliza más adelante ¿sí? no quiere decir repito que no los vamos a utilizar claramente sí los vamos a utilizar ¿listo? como es como lo de la suma y la resta si ustedes se dieron cuenta pues es un tema base pero pues siendo honesto en el ICFES no les van a poner una pregunta de sume o reste no es más bien en otro tema después les toca hacer cosas y en un momentico hacer una suma y una resta y la tienen que hacer bien hecha ¿sí? entonces son como los temas base para poder hacer lo otro ¿sí se entiende? Claudia es lo que te estoy diciendo ahorita no te puedo poner una prueba de esto en el ICFES porque en el ICFES no te va a salir un ejercicio así te va a salir más bien digamos a ver cómo te lo explico te va a salir entonces por ejemplo ahorita vamos a hacer unos ejercicios claramente ¿sí? para repasar cómo se multiplica cómo se hace una potenciación cómo se hace una raíz ¿sí? pero entonces lo que te estoy diciendo es que en el ICFES ¿bien? de pronto esto te sale dentro de otro tema más complejo ¿sí? que obviamente ahorita no te puedo poner un problema digamos un problema más complejo porque pues no lo hemos visto entonces ¿a qué voy? que pronto después yo te voy a poner un ejercicio donde tú tienes que hacer unas cosas que yo te voy a explicar después pero dentro de todo eso te va a salir por ejemplo hacer una raíz rápido te sale así raíz cuadrada de 49 ¿sí? y entonces tú me tienes que decir rápidamente cuánto da eso ¿sí? o sea no te puedes poner a digamos o no pueden dudar de eso entonces ya tienen que saber que la raíz cuadrada de 49 ¿cómo se saca? ¿sí? entonces que la raíz cuadrada de 49 es encontrar un número que se multiplique dos veces y de 49 ¿sí? que en este ejemplo sería el 7 no sé si me hago entender ¿sí? o sea lo que estoy diciendo es que para no engañarlos obviamente estos temas que estamos viendo ahorita son los temas fundamentales o sea como los temas básicos ¿bien? que me van a permitir como adquirir unas herramientas para ya solucionar los problemas como tal pero pues esos problemas tienen más cositas que no hemos visto todavía entonces por eso todavía no les puedo decir vamos a hacer esta pregunta del ICFES ¿sí? es lo que estoy diciendo como para que no no vayan a pensar que les va a salir algo tan sencillo en el ICFES ¿sí? ahora obviamente la idea es que quede muy muy claro como lo que estamos viendo para que cuando lleguemos al otro tema pues no haya problema ¿listo? igual ahorita vamos a hacer unos ejercicios ¿listo? ahorita vamos a hacer unos ejercicios para seguir practicando ¿sí? entonces no no se preocupen ya por ejemplo ahorita la próxima clase ya empezamos a hacer preguntas tipo ICFES ¿sí? entonces ejercicios de A, B, C, D donde ustedes tienen que marcar cuál sería la respuesta correcta y repito dentro de eso pues tienen que usar estos problemas no sé si me hago entender o bueno si les queda claro lo que estoy diciendo igual ya ahorita vamos a hacer más ejercicios ¿bien? ahora necesito que vamos antes de terminar como para que puedan hacer la tarea la última parte ¿listo? entonces a ver pilas porque yo sé que las raíces son un poquito difíciles pero pues tampoco es que sean imposibles si se pueden hacer es cuestión de tener paciencia y echarle lápiz y papel ¿bien? ahora de pronto la que más me interesa digamos es la potenciación ¿sí? que fue la primera que vimos bueno para responderte la pregunta Juan la diferencia entre la raíz cuadrada y la raíz cúbica ¿cuál sería? entonces a ver vuelve y juega si yo tengo acá pilas acá mírame acá o bueno pues me cuido si yo tengo por ejemplo esto ¿cierto? raíz cuadrada sería como la tengo acá arriba ¿cierto? raíz cuadrada ¿sí? o sea acá ¿bien? ¿qué pasa? que acá toca buscar un número que se multiplique dos veces por el mismo y de 49 ¿listo? en cambio raíz cúbica es cuando yo pongo 3 ¿listo? entonces ¿cuál es la diferencia? que en la raíz cúbica a mí me toca buscar perdón acá quedó acá sería esta así para que te dé en la raíz cúbica habría que buscar un número ¿cierto? que multiplicado por el mismo 3 veces te dé 27 o sea lo que me va a cambiar pues es que el número ya no se utiliza solamente 2 veces sino se utiliza 3 porque recuerda que ese 3 es como el exponente pero si el procedimiento es el mismo entonces habría que buscar el número que se multiplique por el mismo 3 veces o se eleve a la 3 y te dé 27 ¿sí? entonces hay que buscar un número que se multiplique 1 2 se utilice 3 veces y de 27 si la pregunta es ¿qué número sería ese? entonces si ustedes hacen la cuenta el número sería 3 ¿por qué? porque 3 por 3 9 y 9 por 3 27 entonces la respuesta acá sería 3 el número que se puede usar sería 3 ¿se entiende por qué? bueno listo bien tratemos de ver la última partecita y me dicen entonces como para para poder mirar si de pronto queda todo claro ¿listo? entonces a ver vamos a ver vamos a ver listo lo siguiente hay una cosa que se llama logaritmación ¿sí? a ver pilas con este logaritmo los logaritmos a veces para muchos no sé de pronto por la forma en que se escriben piensan que son los más difíciles y resulta que los logaritmos son los más fáciles de todos vamos a ver por qué ¿listo? entonces me van a poner mucho cuidado acá porque a veces se confunden pero no tienen nada de raro se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece lo que pasa es que a mí a veces o a veces los confunde más bien la forma en que se escribe entonces lo voy a poner de la siguiente forma ¿listo? a ver ¿cómo serían los logaritmos? entonces los logaritmos se hacen de la siguiente forma ¿listo? a ver entonces se escribe LOG siempre se escribe eso entonces a eso no le echen cabeza ¿sí? porque siempre se escribe así ¿listo? y por ejemplo a ver se va a escribir así ¿sí? entonces le ponen ¿esto cómo se lee? ¿cómo se lee esto? eso se lee logaritmo con base 3 de 9 entonces claro a mí me ponen eso así yo voy a decir bueno ¿y esa vaina qué es? ¿qué he perdido? entonces resulta que en el logaritmo la pregunta o lo que me están preguntando es el exponente entonces lo voy a poner así para que no se enreden ¿listo? para que no se vayan a enredar a ver lo explico de dos formas la primera este 3 es la base y el 9 es el producto lo que me están preguntando es el exponente es decir me están diciendo usted tiene que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 hasta que le dé 9 cuando le dé 9 ¿cierto? entonces me dice cuántas veces utiliza el 3 para que le dé 9 si la pregunta es cuántas veces o sea acá lo que no sé es cuántas veces hay que utilizar el 3 para que dé 9 multiplicando ¿no? ¿cuál sería la respuesta? ¿cuántas veces tengo que utilizar cuántas veces tengo que utilizar el 3 ¿cierto? cuántas veces debo utilizar el 3 para que me dé 9 ¿sí? estamos haciendo como el mismo ejemplo con todas entonces ahorita hacemos otro diferente ¿sí? entonces la respuesta pues sería 2 ¿por qué? porque yo utilizo el 3 lo utilizo dos veces para que me dé 9 porque yo digo 3 por 3 9 ¿sí? entonces a ver lo quiero explicar de la siguiente forma para que no haya lío ¿listo? vuelve y juega vamos a y una repasamos como todo ¿listo? pilas acá lo voy a hacer a mano para que no haya para que no se entienda ¿listo? bueno me perdonan ahí el pulso pero entonces yo tenía ¿cierto? en lo primero que hicimos lo siguiente 3 a la 2 ¿cierto? pilas acá por favor no se hayan apelado 3 a la 2 me da 9 eso ya lo hemos dicho muchas veces ¿cierto? todos claros porque 3 a la 2 me da 9 ¿sí o no? entonces vuelve y juega vuelve y juega en la potenciación que fue el primer ejemplo que vimos en la potenciación ¿listo? yo no conozco este número entonces a mí me dicen mire usted tiene que coger el 3 multiplicarlo por el mismo ¿cuántas veces? dos veces ¿cierto? el de acá ¿sí? entonces utilizo el 3 que es el grande la base la multiplico por ella misma la base ¿cuántas veces? es lo que diga el exponente que en este caso es el 2 y le tiene que dar y usted me tiene que decir ¿cuánto le da? entonces la respuesta es 9 ¿sí o no? ese es el primer tema que vimos ¿cuál era el segundo tema? ¿cuál era el segundo tema? o sea la radicación las raíces entonces en las raíces a mí lo que no me dan es este número entonces me dicen hay un número que toca multiplicar dos veces y me da 9 dígame ¿cuál es el número que hay que usar? lo que pasa es que no me lo escriben así si me lo escriben es así la raíz cuadrada de 9 pero la pregunta o sea el concepto es el mismo me están preguntando un número ¿cierto? que multiplico dos veces o sea lo utilizo dos veces y me da 9 ¿sí? ¿cuál es la entonces la pregunta acá es ¿cuál es la base? es decir yo sé que hay un número que se usa dos veces y me tiene que dar 9 dígame ¿cuál es el número? ¿sí? entonces ahí ustedes lo que tienen que averiguar es la base ¿listo? ¿bien? ahora o sea tienen que buscar este número que es 3 ¿listo? ahora ¿qué es lo que estoy diciendo en el logaritmo? en el logaritmo lo que yo no conozco es este número ¿sí? entonces me dicen mire usted tiene que multiplicar 3 por 3 o sea el número que va a multiplicar es 3 y le tiene que dar 9 lo que yo no sé es cuántas veces tengo que utilizar el 3 entonces ¿por qué les digo que este logaritmo es más fácil? porque ahí no se tienen que poner adivinar el número como en la raíz que uno de pronto se perdía en cuál será el número sino acá le están diciendo utilice el 3 hasta que le dé 9 y cuando le dé me dice cuántas veces utilizo el 3 ¿sí? o sea la pregunta en el logaritmo es por el exponente ¿bien? lo que pasa es que vuelve y juega no me lo preguntan así como está acá sino me van a decir el logaritmo ¿cierto? escriben eso de logaritmo que no eso solamente toca escribirlo ahí no se enreden ¿sí? o sea ese L o G es escribirlo y ya me dan la base acá la ponen acá ¿cierto? y me dicen cuánto tiene que dar ¿sí? pero lo mismo yo tendría que responder buscar cuántas veces utilizo este que está acá para que me dé este que está acá ¿sí? o sea el 9 ¿listo? entonces pues nada la respuesta será 2 ¿por qué? por lo que acabamos de decir porque yo sé que el número que habría que poner acá para que esto quede bien sería el 2 ¿sí? entonces si yo pongo el 2 acá me da 9 porque 3 por 3 da 9 ¿sí? lo utilizo dos veces ¿sí queda un poquito más claro? me perdí a ver aquí la sacamos entonces volvamos a hagamos otro ejemplo bueno ¿te perdiste en cuál? ¿en el logaritmo? es que no sé yo sé que es 2 pero no me cuadra ¿cómo el 2? vale listo entonces a ver entonces en el logaritmo ¿cierto? entonces a ver vuelvo y juega entonces mira esto está claro ¿cierto? lo de la potencia entonces ¿qué pasa? en el logaritmo lo que tú tienes que buscar es el exponente ¿sí? es decir entonces se lo voy a poner así hagamos otro ejemplo de pronto con otro ejemplo queda un poquito más claro ¿sí? entonces a ver para seguir como lo estábamos haciendo ahorita supongamos que yo que ya también lo hemos hecho varias veces este ejemplo lo voy a reutilizar supongamos que tú tienes 4 ¿cierto? y yo te digo que el 4 lo vas a elevar a algo no te voy a decir qué número es y te tiene que dar 64 entonces ¿tú qué haces? tú dirías bueno ¿sí? hasta ahí entonces ¿qué pasa? tú ahí tendrías que decir bueno yo voy a coger 4 y lo voy a empezar a multiplicar hasta que me dé 64 ¿cierto? cuando me dé entonces yo voy a buscar cuántas veces utilicé el 4 para que me diera ese 64 y ese será el número que va acá arriba ¿sí o no? entonces ¿qué pasa? lo voy a hacer tú sabes que 4 ¿cierto? por 4 entonces lo multiplicas 4 por 4 ¿cuánto es 4 por 4? 16 pero no tenemos que nos tiene que dar 64 entonces seguimos le añadimos otro metámosle otro 4 entonces ahora 16 que llevábamos por 4 ¿cuánto da? entonces 16 por 4 me da 64 ¿sí? entonces ya nos dio lo que queríamos que nos diera entonces ahora lo que yo te pregunto es ¿qué número va acá arriba? ¿sí? ¿qué número va acá arriba? entonces la respuesta es 3 ¿hasta ahí me entiendes? ¿hasta ese pedacito? sí bien ahora hagámoslo otro ejemplo y ya te explico qué tiene que ver eso con el logaritmo ya te explico qué tiene que ver entonces digamos que yo tengo por ejemplo por decirlo de alguna forma a ver déjame pensar en uno digamos que yo tengo 8 ¿cierto? y lo voy a elevar a la algo no sé a qué todavía no sé y eso me va a dar 512 512 ¿sí? entonces vuelve a jugar la pregunta es ¿qué número va acá arriba? entonces ¿cómo hago yo para saber qué número va ahí de arriba? mira que no te tienes que poner a adivinar sino lo que tú tienes que empezar a hacer es decir 8 por 8 por 8 por 8 por 8 hasta que te dé 512 entonces vamos a multiplicar 8 por 8 por 8 por 8 hasta que te dé 512 entonces 8 por 8 64 ¿cierto? todavía no entonces nos toca meterle otro entonces otro 8 ahora 64 por 8 ¿cuánto da? si quieres lo hacemos acá aparte no hay ningún lío ¿sí? entonces lo hacemos por acá para ir multiplicando ¿cierto? entonces 8 por 4 32 llevo 3 8 por 6 48 y 3 51 ¿sí o no? entonces mira 512 o sea ya nos dio quiere decir que 8 por 8 64 por 8 nos dio 512 ¿sí o no? entonces ¿qué pasa? que el número o sea entonces ¿cuál es la respuesta o qué es lo que estamos buscando? tú ya sabías que tocaba usar el 8 y sabías que te tenía que dar 512 la pregunta es ¿cuántas veces utilizaste el 8 para que te diera 512? entonces acá la respuesta sería 3 ¿sí? es decir yo tengo que coger 8 a la 3 para que dé 512 ¿hasta ahí está claro? es decir ahí sería 3 acá ¿sí te queda claro ese pedacito? sí profe listo entonces ahora viene ¿qué pasa? eso mismo que yo te estoy preguntando ahí es lo que te preguntan en un logaritmo lo que pasa es que en el logaritmo no te lo escriben así como yo te lo estoy escribiendo sino te lo escriben de la siguiente manera es decir volvamos al primero ¿listo? bueno acá coincidencialmente ambos nos dan 3 pero es una coincidencia ¿no? o sea no es que siempre de 3 entonces a ver ahorita hacemos otro a ver pilas acá digamos que tienes lo siguiente vamos a mirar o vamos a hacer la siguiente cuestión vas a dame un segundo que se me un segundito ya entonces vamos a hacer vas a hacer lo siguiente o sea que es como es como la potencia ¿cierto? pero no no multiplico el cuadrado sino la base ¿cómo así? ¿cómo así? que es como a ver espérame espérame porque me perdí que es como la potencia como la potencia pero lo que si es la potencia pero lo que tienes que buscar es el exponente es decir el numerito que va acá arriba ¿sí? entonces por eso bueno lo puse ahorita así para poderles multiplico la base porque el de arriba el chiquito no sé cuál es todavía entonces si la base es un 7 entonces lo multiplico dependiendo el resultado lo multiplico las veces que me dé el resultado ¿cierto? ok ¿sí? ¿listo? sí exacto ajá digamos entonces mira lo que toca hacer es lo siguiente a ver todos me entendieron lo que hice a este lado ¿cierto? o sea sin meterle la palabra logaritmo ¿sí? entonces a mí me dan el 4 y me dice elévenla a un número y le tienen que dar 64 ¿sí? entonces ¿qué pasa? lo que hicimos fue empezar a multiplicar 4 por 4 por 4 hasta que es 64 cuando me da el 64 yo voy a contar cuántas veces utilice el 4 entonces 1, 2 y 3 y entonces por eso puse el 3 ¿listo? ahora digamos que en el de abajo fue lo mismo entonces a mí me dan el 8 y me dan el 512 y me dicen usted tiene que empezar a multiplicar 8 por 8 por 8 por 8 hasta que le dé 512 cuando le dé me dice cuántas veces utilizo el 8 ¿listo? entonces la respuesta fue 3 porque yo hice 8 por 8 64 por 8 me dio 512 entonces ahí fue que me dio entonces ahí ya sé que lo utilicé 3 veces 1, 2 y 3 y ese 3 es el que pongo acá ¿sí? por ejemplo hagamos otro antes de enredarlos para que quede muy claro todo esto y puedan ya con esto terminamos la clase entonces a ver si digamos yo tengo por ejemplo les doy así 10 y les doy acá por ejemplo este el 10.000 ¿sí? y les digo dígame qué número va acá arriba o sea acá arriba qué número pongo quiere decir que yo el 10 lo tengo que empezar a multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10 hasta que me dé 10.000 cuando me dé 10.000 entonces yo voy a mirar cuántas veces escribí el 10 es solamente contar cuántas veces escribí el número entonces empecemos a ver hagámoslo entonces a ver acá lo escribo una vez ya ¿cierto? entonces 10 por 10 ahí ya van dos veces ¿cierto? ¿cuánto es 10 por 10? entonces 100 ¿cierto? pero todavía no necesitamos llegar a esa 10.000 entonces le añadimos otro 10 otro 10 entonces 10 por 10 100 y 100 por 10 1000 ¿cierto? entonces todavía no le metemos otro ¿cierto? bien entonces 10 por 10 100 100 por 10 1000 1000 por 10 10.000 que era el que estábamos buscando entonces ahora ustedes lo que tiene que ir acá en este cuadrito rojo que era lo que estábamos buscando porque el 10 ya lo sabíamos y el 10.000 también lo que toca buscar es cuántas veces utilizamos el 10 ¿cuál sería la respuesta? entonces si ustedes cuentan 1 2 3 y 4 quiere decir que lo que va en el cuadrito rojo es un 4 ¿se entiende? hasta ahí entonces acá sería 4 ¿sí? hasta ahí ¿bien? ahora lo único que estoy diciendo si ya me entendieron eso pues ya lo único que tienen que ahora de pronto tener en cuenta es que en el ICFES ¿sí? en el ICFES son 4 veces exactamente en el ICFES no no les van a preguntar así es decir o en un libro de matemáticas no les dicen rellene el cuadrito no ¿cómo se los preguntan? pero es solamente la pregunta la que cambia ¿sí? o sea la forma de preguntar pero el concepto ya es lo que acaban de entender entonces ¿qué pasa? acá en el ICFES les van a decir lo siguiente les van a decir les van a poner la pregunta así perdón en el ICFES les van a preguntar de la siguiente manera entonces mira acá te ponen la base o sea por ejemplo en este ejercicio te ponen el 10 acá y acá grande te ponen el número que tiene que dar ¿sí? entonces tú tienes que decir cuánto da eso ¿sí? entonces vuelve y juega te lo voy a poner así para que quede un poquito más claro ¿listo? a ver este número ya entendí te lo ponen acá y este que es el que te tiene que dar te lo ponen acá y la respuesta la que tú tienes que buscar pues es la que va acá ¿sí? o sea es lo mismo pero como que te lo escriben de otra manera pero la lógica es la misma ¿sí? ¿sí se entiende? entonces mira no Claudia son cuatro mira uno dos tres y cuatro tienes que contar el primero el primero ya cuenta es cuántas veces lo escribiste entonces una dos tres y cuatro por eso en este ejercicio la respuesta sería cuatro que era el cuatro que yo les decía tienen que ponerlo arriba en rojo ¿sí? acá ¿sí? era lo que estábamos buscando ¿sí? entonces digamos que esa sería la esta a ver vuelve y juega lo voy a poner otra vez aquí ¿sí? entonces espero a ver vuelve y juega devolvámonos a este ejercicio entonces acá yo les había dado así les había dicho ¿cierto? un número el ocho ustedes lo tienen que elevar a un número que no sabemos cuál es y nos tiene que dar quinientos doce ¿listo? entonces lo que hicimos fue empezar a hacer ocho por ocho por ocho hasta que nos diera quinientos doce cuando nos dio contamos cuántas veces utilizamos el ocho entonces fueron una dos y tres por eso acá pusimos el tres ¿sí? lo único raro o sea creo que eso está claro ¿sí? o no entonces lo único raro lo único raro que les estoy diciendo es que en el IFES pues digamos no les preguntan así sino la pregunta se las escriben ¿cómo? pues se las escriben con el logaritmo entonces ¿cómo así? pues a mí me van a poner perdón me van a poner lo siguiente a ver me van a poner como la que les les puse ahorita entonces un segundo acá les van a preguntar por ejemplo la siguiente a ver acá les van a poner así entonces el ocho me lo ponen acá ¿cierto? y el quinientos doce me lo ponen acá a mí me van a poner esto así ¿listo? ¿qué es lo que tienen que ver? entonces ahí el ocho me tiene que dar quinientos doce entonces me preguntan ¿cuántas veces lo tengo que utilizar para que me dé quinientos doce? es decir es la misma cosa que estaba acá ¿cierto? solamente que me están preguntando me lo están es como escribiendo o me están cambiando es como la presentación porque este quinientos doce ¿cierto? me lo ponen es acá ¿bien? y el ocho que es el que tengo que multiplicar ¿cierto? o sea la base me la ponen acá entonces mira la base la ponen acá y el resultado acá me toca es decir ¿cuántas veces utilizo el ocho para que dé quinientos doce? ¿sí? es decir lo que toca buscar es ese número entonces nada es como la es la misma pregunta pero escrita de otra forma ¿sí? que yo sé que obviamente de pronto uno ve ese L o G y uno se confunde y uno dice bueno ¿esa vaina qué es? pero miren que no es tan difícil es solamente lo que están cambiando es como la presentación de la pregunta pero el resto es lo mismo ¿sí? o sea ahí la pregunta es ¿cuántas veces utilizo el ocho para que me dé quinientos doce? ¿sí? entonces ¿qué toca hacer? empezar ocho por ocho por ocho por ocho hasta que me dé quinientos doce cuando me dé entonces ustedes dicen lo utilicé tantas veces entonces acá por ejemplo lo utilicé tres veces ¿sí o no? lo mismo acá acá ustedes tienen lo siguiente vuelve y juega acá iría el cuatro y acá iría el sesenta y cuatro y entonces la pregunta es cojo cuatro y lo empiezo a multiplicar hasta que me dé sesenta y cuatro entonces cuatro por cuatro por cuatro por cuatro hasta que dé sesenta y cuatro siempre es el que está acá ¿cierto? o sea el que está acá se multiplica por el mismo hasta que me dé este de acá y lo que tienen que poner acá igual a cuánto es cuántas veces utilizaron este de acá ¿sí? para que me diera el que está acá o sea este sesenta y cuatro entonces la respuesta ¿cuál sería? pues tienen que mirar ¿no? entonces ya lo habíamos hecho ¿cuántas veces utilizo el cuatro para que me dé sesenta y cuatro? la respuesta es tres porque cuatro por cuatro por cuatro me da sesenta y cuatro es decir lo utilizo tres veces entonces ahí tienen es que empezar a multiplicar ¿listo? hasta que le dé ¿sí? entonces acá tres ¿sí? y por eso esa sería la respuesta no sé si queda un poquito más claro ¿a qué te refieres con directa Marisela? directa ¿de qué me hablas? o sea de que no te entiendo la pregunta ¿directa que la multiplicación o que ¿a qué te refieres? o sea la respuesta sería tres ¿sí? ah bueno sí no sé si es lo que me estás diciendo si ya ustedes la ponen o sea lo hacen mentalmente pues sí ponen tres o sea la respuesta es tres acá como acá en este la respuesta es cuatro ¿sí? la respuesta es cuatro ¿sí? porque yo utilizo el diez cuatro veces para que me dé diez mil multiplicando siempre ¿sí? ¿sí? entonces sí si ustedes lo pueden hacer más rápido sí claro yo lo estoy tratando de explicar lo mejor posible o sea como paso a paso pero sí obviamente uno después con el tiempo pues lo hace más rápido ¿sí? entonces bueno no sé cómo les fue hasta ahí si está muy muy difícil a ver tratemos de hacer el último ejercicio entonces pida por ejemplo supongamos que a mí me ponen lo siguiente miren que este es más fácil realmente de pronto si les sale los logaritmos pues realmente no es que los pregunten tanto pero los estamos viendo por si las moscas ¿listo? a ver ¿cuál sería la pregunta acá? acá la pregunta sería vuelve y juega yo tengo el 6 yo tengo el 36 entonces el 6 es el que toca multiplicar 6 por 6 por 6 por 6 hasta que me dé cuánto 36 cuando les dé me van a decir cuántas veces utilizaron el 6 para que les diera 36 ¿sí? y esa sería la respuesta entonces por ejemplo acá la respuesta sería 2 ¿por qué? porque entonces ustedes empiezan a multiplicar el que tienen acá ¿cierto? o sea este lo empiezan a multiplicar por el mismo hasta que les dé el grande ¿cierto? entonces empiezan 6 por 6 hasta que les dé si lo tienen que escribir un chorrero de veces lo escriben las veces que sea necesario entonces empecemos 6 por 6 36 ya lo encontramos no hay necesidad de escribir más 6 porque ya lo encontramos si no me diera si me diera menos entonces toca seguir multiplicando hasta que dé 36 y les tiene que en algún momento dar o si no estaría mal planteado el ejercicio de parte del profesor ¿sí? entonces 6 por 6 36 ¿cuántas veces lo utilicé para que me diera el 36? lo utilicé dos veces ¿cierto? porque está escrito dos veces entonces esa por eso la respuesta es 2 ¿sí o no? ¿sí queda claro? bueno entonces ¿qué vamos a hacer? ya para pues bueno ya se acabó el tiempo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues precisamente para que tengan tiempo de digamos de procesar lo que estamos viendo yo sé que no es tampoco voy a decir que es regalado no pero tampoco es imposible entender si uno se sienta y se hace los ejercicios yo sé que se puede entender ¿listo? entonces precisamente para eso pues lo que vamos a hacer es de tarea pues van a ser los ejercicios que están en la guía ¿listo? entonces en la guía están los siguientes ejercicios ¿listo? a ver lo voy a poner por acá y ya entonces a ver en la guía están estos ejercicios ¿listo? entonces dice realizar las siguientes operaciones hay unas potenciaciones unos logaritmos ¿cierto? como dos de cada dos ejercicios de cada tema ¿listo? entonces pues la idea es que los hagan ¿listo? los traten de hacer y la próxima clase así como hicimos hoy con los defraccionarios traten de conectarse muy en punto para empezar a hacer para que nos rinda ¿listo? entonces yo empiezo empezando como soluciono rápidamente esto de pronto como ustedes la idea sería que de aquí al martes tienen bastante tiempo para hacerlos de pronto si traen dudas preguntas entonces solucionamos las preguntas empezando y ya arrancamos con el tema nuevo ¿listo? entonces la idea sería como para afianzar y repasar todo lo que vimos hoy pues que traten de hacer esos ejercicios ¿listo? son seis ejercicios nomás ¿listo? y dejaríamos entonces si quieres hacer más pues haces más ¿listo? entonces y pues la próxima clase lo solucionamos empezando solucionamos dudas y pues empezamos el tema nuevo ¿listo muchachos? entonces bueno hasta ahí sería por hoy no sé si de pronto hay alguna todo quedó claro espero que esté claro repito entonces que les rinda que tengan buen día ¿vale? hasta luego profe gracias gracias